Henry Figueroa con la 3, Junior Izaguirre con la 4, Carlos Disco con la 7, Rubilio Castillo con la número 9, Luca Gómez con la 11, Reynieri Mayorquín con la 12, Irving Reina con la 14, Wilmer Quisanto con la número 18 y Omar El Burrito Elvir con la 24, los 22, inicialistas de Olimpia y Motagua. Las alineaciones del partido fueron presentadas por Coca-Cola, 100 años de una botella única. Los dos grandes antagonistas de la capital y del fútbol hondureño durante décadas y décadas, el Olimpia y Motagua se enfrentan una vez más, después de una temporada, un torneo anterior donde fue dividida la serie en las vueltas, el Olimpia aplastó a Motagua en la primera vuelta, me acuerdo, por un 4 a 0, después el Motagua se desquita y lo más fuerte de Motagua fue haber sacado a la Olimpia de la gran final, en semifinales. Así es, ese 4 a 1 de Olimpia ante Motagua el 31 de agosto del año pasado mostrado un Olimpia fuerte, iniciando el torneo, especialmente jugando en el estadio nacional, pero ya en la segunda vuelta, con ese triunfo del Motagua, 1 por 0, el 26 de octubre, empezaba el camino del Motagua hacia el título, y por supuesto lo que sucedió en la liguilla donde Motagua ganó uno de los partidos, 1 por 0, el juego de ida, y empató el juego de vuelta, 1 por 1, para llegar a la final ante Real Sociedad. Tenemos que decir que el Olimpia ha ganado dos de los tres partidos de liga, le ganó a Parrillas One, y también venció 3-1 y venció a la España, ese resultado apretado en Tegucigalpa, y tiene un empate a domicilio contra el Vida, 3 a 3, partido espectacular en la ciudad puerto de la CEM. El Motagua no inició bien, incluso un partido acá que lo ganaba, le dio vuelta el Parrillas One, aquí en Tegucigalpa, y el Motagua confirma solidez ya en el partido número 3 en San Pedro Sula, cuando vence a Maratón, 2 coles a 0. El equipo que no la está pasando bien, el equipo Bernolaga, que hoy juega el clásico San Pedrano contra Real España en el Estadio Morazán. Por cierto, el Motagua puede llegar a un hito histórico, puede llegar a su victoria número 50 de su historia contra el Olimpia. En la serie particular, Olimpia ha ganado 80 partidos, el Motagua ha ganado 49, y ha habido 83 empates en 212 partidos. Así que si gana Motagua, llegaría a 50 triunfos en su historia contra el cuadro merengue. Abierto la puerta, el victoria después de su revés, ayer contra Platense a domicilio en Puerto Cortés. El triunfo de Platense, 1 a 0, le abre las puertas al Olimpia para que hoy pueda llegar a 10 puntos. El Olimpia viene de ganar por goleada en la Copa Presidente el pasado fin de semana, cuando venció justamente al equipo Estrella Roja de Dalí por goleada 5 a 0. Ahí están los aficionados colocados en sus respectivos sectores, en el cemento del Estadio Nacional en Tegucigalpa. Y el Motagua viene de ganarle, con dificultades 1 a 0 por la Copa Presidente, a la Alianza Becerra de Segunda División, allá en el Estadio Alfredo Jahuil, en San Francisco de Becerra, en el departamento de Olancho. Eso es lo que han tenido activo los equipos, que ahora vienen a jornadas consecutivas. Hoy vemos a Olimpia contra Motagua, porque el Olimpia deberá jugar el próximo miércoles contra el Honduras Progreso, en la jornada número 6. Y el Motagua va contra Victoria, primero en Olanchito, ahora van a jugar en la Ceiba. Y con un cambio de hora también, próximo miércoles en la Ceiba, a las 6.30, para que todas las personas aficionadas de ambos equipos, de Victoria y Motagua, estén pendientes para ir al Estadio Ceibeño este miércoles, 6.30 de la tarde. Después el Olimpia va contra Real Sociedad el próximo sábado. Ese partido se adelanta para el sábado, debido a que el Olimpia deberá tener partidos de la Liga de Campeones de CONCACAF. El 24 del Olimpia, recuerden que va a recibir aquí en este estadio al Sport Herediano de Costa Rica, por la etapa de cuartos de final de la Champions League de CONCACAF. Después va con Maratón, después tiene Copa Presidente contra Gimnástico, así que la tiene complicada. Sí, sí. La seguiría de partidos. Tiene que saber dosificar bien su plantilla Héctor Vargas. Sí, después del partido contra Herediano, dos días después tiene el partido en el Emilio Naras de la Colonia Kennedy, por la segunda fase de la Copa Presidente contra Gimnástico. Así que hay mucha actividad para el equipo del Olimpia de este mes. Vemos ahí al portero suplente que tiene el Olimpia. Vemos también en la banca a Fredrickson Elvira, a Javier Portillo. También viene Albert Ellis, Mario Leguizamón. Y el segundo portero del Olimpia que tiene a Mengíbar y tiene también a Argueta. No está disponible Noel Valladares aún, por lo que ustedes ya conocen. Vamos a tener actos especiales. Esperamos que los compañeros nos puedan auxiliar ahí en la cancha para los actos especiales con motivo del día de la lucha contra el cáncer infantil. Se conmemora este día instituido en Luxemburgo en el año 2001, que tiene como objetivo sensibilizar y que la comunidad haga conciencia respecto a lo peligroso del cáncer infantil y la necesidad de que los niños en todas las partes del mundo puedan acceder al diagnóstico y tratamiento adecuado. Vamos a la cancha entonces, Samael, porque viene en este momento una pancarta justamente en esta celebración hoy del día de la lucha contra el cáncer infantil, que está muy identificando el Olimpia y además Corporación Televisento. Adelante, Samael. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, compañeros. Brevemente, aquí está Arnold Peralta. ¿Qué tal, Arnold? ¿Qué tal ves el marco? Está bien, bien, bonito. Creo que contento de estar acá. Para tener mi primer clásico hospitalino y esperamos poder sumar de tres. Gracias. Arnold, también que está apoyando esta causa. Ahí tenemos el comunicado, Samael. Vamos a leerlo, Samael. Ya le vamos a dar paso cuando estén. Aquí vemos justamente los mensajes con las pancartas de los banners anunciando esta conmemoración. La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer es una organización benéfica sin fines de lucro fundada en el año de 1982, cuyo principal objetivo es brindar gratuitamente el tratamiento oncológico a más de 4.000 niños a nivel nacional que padecen esta enfermedad y que en su mayoría provienen de familias de escasos recursos económicos. Cada día se diagnostica en Honduras un niño con cáncer. Sin embargo, gracias al apoyo de la Fundación, el 70% de los pequeños logran curarse si se detecta a tiempo. Ahí vemos Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Aparecen los teléfonos 2235-6108. Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Salva mi vida.org que es la página que tiene y aparecen también los sitios que tiene en Facebook, en el Twitter también, en YouTube y en Instagram. Ahí está con los números telefónicos. Su misión es brindar a los niños con cáncer la oportunidad de luchar contra su enfermedad y que no sea una causa económica la razón para perder esa batalla. Todos los esfuerzos que como Fundación realizamos van dirigidos hacia la compra de medicamentos que son el pilar fundamental para que los niños se logren curar. Los niños con cáncer son atendidos en el Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, Hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula y en las clínicas de aplicación de quimioterapia ambulatoria en las zonas de más alta incidencia del cáncer, como en el Hospital Gabriel Alvarado de Tegucigalpa, Hospital Roberto Suazo Córdoba de La Paz, Hospital Regional del Sur de Choluteca, Hospital San Francisco de Juticalpa y el Hospital Regional Atlántida de La Ceiba. Usted no sabe en qué momento puede afrontar una situación como esta, es sumamente complicada. Ahí están incluso con este banner, podemos verlos, hay una descripción de los síntomas del cáncer infantil. Lo que se busca es la prevención, prevenirlo, tratado a tiempo, tú puedes salvar un niño y miles de niños a través de la prevención en el tema del cáncer infantil. Ahí van los voluntarios de la Fundación Hondureña con Niños con Cáncer, que hace una gran labor. También los niños afectados, lamentablemente, aunque es cada vez la alegría cuando vemos que un niño se le da de alta. Así es. Como lo vimos la vez pasada en un reportaje que vimos de Héctor Vargas, el técnico del Olimpio, que le tocaba visitar a un niño y el niño ya le habían dado de alta. Creo que fue la mejor noticia, se encontró con él y le dijo, esta es la mejor noticia, no encontré al niño, pero sabemos que este niño está salvo. Así es, y este esfuerzo que se hace por parte de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer es importante. Esperemos que toda la población siga apoyándolos porque esta es una enfermedad que, la verdad, es silenciosa. Es una enfermedad que padecen varias familias hondureñas y lo que está haciendo el Olimpia, en general, todos los equipos, en este caso el Olimpia, precisamente, es de aplaudir. Ahí van los niños, incluso con sus máscaras, niños con globos. Vemos a estos niños que tienen una ilusión, que abrigan la ilusión, la esperanza de curarse. Aparecen con los jugadores del Olimpia, si podemos tener audio, lo vamos a transmitir en vivo, por eso tenemos este espacio para que Samael nos pueda auxiliar y escuchar los testimonios. Adelante. En este momento damos inicio y Humberto García, en representación del Club Olimpia, hará la entrega de un donativo. Que el Club Olimpia hace en esta oportunidad a la señora Nubia Zúliga, que es presidente de esta Fundación Hondureña de Niños con Cánceres. Aquí está, en este momento, Humberto García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, afición que asisto hoy al Estadio Nacional. Felicidades, afición olimpista, Jotahuense. Esta tarde es una tarde especial, puesto que el Club Olimpia, como iniciativa, como será a partir de ahora en adelante, de todos los meses de febrero, en donde nos identificaremos plenamente con la lucha de cáncer infantil, hacemos la donación que corresponde este año 2015 a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Agradecemos el apoyo y la apertura que hemos tenido de parte de la Fundación, y para futuros años y futuras actividades, invitamos a la afición olimpista que nos acompañe en esta noble actividad. Así es que muchas gracias y felicidades al Club Olimpia y felicidades a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Estamos viendo el cheque, el valor de la cantidad, si lo podemos ver ahí, lo que se está entregando. Samael nos va a auxiliar ahí en la cancha porque están entregando un cheque. El representante de la Olimpia, Humberto García, son 100.000 empiras, si no me equivoco, no sé si... Correcto. Sí, se me equivoqué de una cifra. Este departamento viene a apoyarnos para la compra de medicamentos oncológicos, que en este momento necesitamos abastecer a más de 4.000 niños que están sufriendo de cáncer. Agradezco a toda la afición del Club Olimpia, a todos los directivos por este magnífico donativo que ayudará a salvar vidas a todos estos pequeños que en este momento sufren de esta terrible enfermedad. Gracias a todos. Realmente los niños con cáncer nos necesitan. Sean padrinos y apoyen especialmente a la fundación para que podamos seguir ayudando a vivir. Bueno, ahí está Núñez Mendoza, Orlando. Así es, un mensaje de agradecimiento de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Se hacen diversas actividades y tú puedes también apadrinar a un niño y salvar la vida de un niño. Por ejemplo, algunas también instituciones deportivas, el caso de lo que hace Juan Carlos Pineda con el partido benéfico que se hace todos los años, a finales de año, para ayudar a la Fundación Hondureña de Niños con Cáncer. Aquí en este momento se lanzan los globos del Estadio Nacional en Tegucigalpa. El niño Gustavo Andrés Manzano tiene siete años de edad. Él parece de leucemia linfoblástica aguda y ahí está, haciendo el saque de honor. Hermoso momento este donde Escobar recibe el balón y es un acto lindo esto que se ha realizado. Ambos equipos se saludan en instantes el inicio del clásico del fútbol luneño. Gracias, buenas tardes. Qué bien, ahí está entonces don Omar Mendoza en la moderación de este acto que involucra al Club Olimpia como uno de los abanderados de esta campaña que hemos iniciado en febrero, pero hace muchos años se hace esta campaña por parte de la familia Ferrari, y la familia Villeda que vienen apoyando esta causa durante muchos años. Igualmente en octubre cuando se hace una campaña para el cáncer de mama y se usa el color rosado, el amarillo para distinguirlo. Y durante todo este mes de febrero usted va a ver a los presentadores, presentadoras, conductores, animadores, comentaristas, narradores que tienen exposición mediática en Corporación Televisentro con el Chongo Amarillo, justamente en apoyo para esta enorme causa en la lucha contra el cáncer infantil. Ahí están los niños, todos estos niños afectados con diversos diagnósticos de cáncer y que algunos luchan, ellos, sus padres, las familias y en los centros de asistencia médica para salvarse. Y también están ahí los de Motagua. Seguramente que hay de todo ahí, si le preguntan a los niños, hay olimpistas y motagüenses y tal vez de otros equipos, Motagua tiene una camisa especial, conmemorativa, por la Copa 13. Por el título número 13 que acaba de ganar en el torneo Apertura 2014. Solo decirles que usted puede ser padrino o madrina de cualquier niño dentro de la Fundación Hondureña para el niño con cáncer, donando un lempir a diario, un lempir a diario. Solo se inscribe con la Fundación en el plan padrino y cómo puede ayudar a la vida de un niño o una niña que está padeciendo esta enfermedad. Aquí vemos a Motagua. Vamos a, incluso los aficionados a través de las redes sociales podrán opinar sobre esta camisa. El Olimpia va a jugar de amarillo. Sí. Esta camisa que la usó ya el sábado pasado en el Estadio Marcelo Tiroco Daniel, en el partido de la Copa Presidente contra la Estrella Roja. Y tengo entendido que el Olimpia la va a usar todo el mes de febrero. Inclusive en el partido contra el Sport Herediano, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACOF. Ahí vemos a Juan Carlos Empirosa, a Henry Oliva, a Nelly Membreño y a don Héctor Vargas. Hay un cambio de posición de los equipos. Así que el Olimpia juega de blanco y amarillo, con números blancos. Y Motagua con la calzoneta azul más oscura, un poco más clara esta camiseta azul. Un azul eléctrico con el Motagua. Y tenemos el cuerpo técnico del equipo azul, don Diego Vázquez que hoy vino de saco. Viene en moda. Está en moda, don Diego Vázquez. Con la moda de Buenos Aires. Hoy vino don Diego Vázquez, que durante la semana decíamos que le pone pimienta ahí a los partidos, al igual que Vargas, aunque Vargas no habló durante la semana, así lo hizo a Nelly Membreño, justamente por lo que cada quien siente, una percepción de cada quien, de lo que significa para Diego Vázquez el Motagua. Ahí jugó, ahí se hizo grande, se hizo famoso, ganó varios títulos y también lo que significa para el Olimpia, para sus jugadores, para sus técnicos, para su afición, para sus directivos, el Olimpia, el equipo de más títulos en el fútbol hondureño. Así es. Y por eso este es el máximo clásico, el partido más importante del fútbol hondureño. Todo listo para iniciar, Orlando. Así es, Gonzalo. Estamos preparándonos para empezar a rodar ya este primer clásico de la temporada 2015, en el nuevo año. Y tocó un día después de San Valentín. El señor Raúl Castro está listo para indicar. Inicia el partido. ¡Jueguen! A jugar, se ha dicho, se movió la pelota en el clásico de clásicos, Olimpia Motagua. Es el Olimpia que la tiene. Bayron Méndez. La Pulga Méndez. El balón viene para dominio del Choco Lozano. Choco dejando para Rommel Kioto. Kioto tiene doble marca. Va con todo. Primer contacto. Primera acción de Mallorquín. Y cuidado que puede ser a María. La quiero ver de nuevo. Creo que se le ve el pie. A Mallorquín me parece que es para María esta jugada. Ya la vamos a ver. Esa es mi impresión que tengo. Aquí la vamos a ver. Justamente Gonzalo. Ahí se le ve el pie. Sí, se va. Para mí debió ser a María. No importa que es a los 10 segundos de partido o al minuto 90. Una falta de ese calibre, de esa magnitud debió ser a María. Viene con pelota dominada Carlos Disco. Hay una falta y estilo libre para Motagua. Cuando ya ingresaba o buscaba ingresar en el área, pisar el área, Carlos Discoa. Viene la marcación. También. De Ioni Palacio. También es una jugada para María. También era María. En un minuto, dos faltas clarísimas que el árbitro Raúl Castro no ha querido mostrar cartón amarillo para los jugadores. Así que llega contemplativo. El señor tolerante, don Raúl Castro, en el inicio del partido. No importa el momento que se esté jugando cuando se produce una acción que amerita la parte disciplinaria. Coloca a Motagua. Cuidado que el chino Discoa se acostumbró a marcarle a Olimpia en el torneo pasado. También está Crisanto, pero va a ser el chino. El chino apunta. El chino le pega. No le pegó bien el chino. No bajó bien la pelota el chino Disco. Extraño en él porque es un jugador que tiene muy buena pegada. Aquí no le dio bien a la pelota. Sale Kevin Álvarez. Kevin Álvarez para el Olimpia. Buscando para Rommel Kioto. La marcación en la zona defensiva de Mallorquín para alejar el peligro. La tiene la Olimpia. Conduce. La tiene la Pulga Méndez. La Pulga en la apertura de juego. Viene para Carlos Will. Carlos Will que busca la incorporación de Kevin Álvarez. Que la va a ganar. La ganó bien. Levanta centro. Salvó por Tigliati. El Olimpia encontró el espacio por la banda derecha con Kevin Álvarez. Pero muy bien por Tigliati. Y afortunadamente para él rechazó de frente. No había ningún jugador de la Olimpia para fusilarlo. Especialmente eso. Que no había ningún jugador de la Olimpia en ese espacio. Donde dejó el rebote el guardameta Sebastián Portigliati. Se inició bien el Olimpia en ataque. Viene el balón a la zona defensiva. El control. El manejo que tiene Juan Pablo Montes. Montes para tocar con Henry Figueroa. No llega nadie a marcar todavía el Olimpia. Viene la asignación de marca. Se va desmarcando Luca Gómez. También se mueve Rainer y Mallorquín. Buscan el espacio para Rubilio. Aquibarro, Ruca. Román, Rubilio Castillo. Tiene para centrar. Enfrenta la vacación. No puede. Al final con Johnny Palacios. Así que tenemos saque de banda para el Motagua. Que se va a aproximar a la meta. Que defiende Donis el Pimpoyo Escobar. Este es Wilmer Crisanto Casildo. Son go. Al saque de banda viene Crisanto. Crisanto para el chino Disco. Que apunta. Le pegó el chino. Disparo que se va a un lado de la portería. Defendida por Donis el Pimpoyo Escobar. Ahí está Carlos Israel Discoa. Que se apura. Me parece ante la presión de Johnny Palacios. Y se va a realizar entonces el saque de puerta de USA. Solo marcas campeonas. Listo el Pimpoyo. Discoa se convirtió en el verdugo del... El látigo del Olimpia en el torneo pasado. Viene Balón al espacio. Busca para Rorruca. Gol de las Águilas. Gol de las Águilas. Se descuida la defensa del Olimpia. Le manda que el balón al espacio. Enfrenta al portero Donis Escobar. Y con un toque sutil con la derecha por arriba. Verca Rubilio. Verca Motagua. Y hace el pum, 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 pum. Gol de Motagua. Motagua uno. Olimpia cero. Un pase que le gana a la espalda. La defensa del cuadro merengue. No puede llegar Johnny Palacios. Me parece que también tarda duda en la salida Donis Escobar. Y lo aprovecha Rubilio Castillo. Que anota su quinto gol del campeonato. Máximo goleador del torneo. Y así el campeón nacional se pone adelante en el clásico. Parpadeo la defensa del Olimpia. Con Johnny Palacios y con Fabio de Sousa. Los dos centrales. Le ganó la espalda a Rorruca. Que viene de la selección nacional. Con Jorge Luis Pinto. Los partidos ante Venezuela. Román Rubilio. Ataque el Olimpia. Toca bien. Esas. Kevin Álvarez. Kevin Álvarez para buscar ahora para Carlos Duel. Se quita bien una marca. Comoda de Sousa. Levanta centro buscando el Choco Lozano. La van a dar en defensa mejor el Motagua. Salida de Mallorquín. Dejó para Henry Figueroa. Recuperación de Javier Estupiñán. Viene por la pelota el Olimpia en la zona defensiva. Este es el toque de Fabio de Sousa. Para conectarse con Johnny Palacios. Palacios con Kevin Álvarez. Viene a manejar Carlos Duel. Carlos Duel para la Pulga Méndez. Ahora busca levantar centro. Viene Romel Kioto. Primero el argentino. Sebastián Portigliatti. Se queda con la pelota. Si hubiera sido un pase más fino. Hubiera sido más complicado para Portigliatti. Porque habían dos jugadores del Olimpia. Estupiñán y Kioto dentro del área. O solo un defensor en contra que era Figueroa. Además del Chilo Discoa. En el torneo pasado Rubillo se acostumbró a marcarle al Olimpia. Tenemos una falta que marque el árbitro del partido. El señor Raúl Castro. Una falta que están cometiendo en perjuicio. El jugador del Motagua que sacó la peor parte. Ya la vamos a ver en repetición la jugada. Cuando queda afectado Reiner y Mallorquin. Así es. En seis minutos he visto demasiadas faltas fuertes en esta repetición picosa. Sí, ahí va Fabio de Sousa. La falta de repetición picosa. Comprometidos a ser los mejores. Se complicó Fabio. Se complicó Fabio. Así que no sé. Me parece que el árbitro ya dentro de poco ya se tiene que animar a sacar las tarjetas. 33.6 metros la distancia. Balón al área. Cuidado. Marcaron fuera de juego. Llegaba Henry Figueroa. Cuando pica por la pelota le marcan posición en la adelantada. Igual Orlando muy peligroso el equipo motagüense en ese juego aéreo. Así finalizó anotando goles la temporada anterior y ha anotado varios en este campeonato. Sigue el Motagua al ataque. Bien, Luka Gómez. Luka Gómez. Pelota que viene de Chino Disco. Buscaba para su compañero el burrito Elbir. Pelota que sale. Así que tenemos saque de banda para Motagua. Que gana 1 a 0. Saque de banda seguros Atlántida. Viene centro. Buscando la resolución cuando hay lanzamiento de esquina. A favor de Motagua. Las Águilas Azules. Que se puso adelante del marcador y sigue buscando Orlando hacerle más daño a la defensa olimpista. Apenas a los 4 minutos marcó el gol el Motagua con Román Rubilio Castillo. Vamos a ver acá la repetición de fuera de juego Zucrol Bebible. Ahí está el fuera de juego. Correcto. Lanzamiento de esquina que se ejecuta. La tiene Aburrito Elbir. Viene para la discua. El centro. Balón que viene por arriba. La va a ganar. Llegaba Romel Kioto. La salida que tiene el Olympia. Queda para Crisanto. Le pega a Crisanto. Busca la pelota. Luka Gómez ya no cuenta la jugada. Marcaron fuera de juego. Posición adelantada de Lucas Emanuel Gómez. El Palomo Gómez. Mortero Doni Secober para colocar la pelota. El Olympia amenaza también con llegar a 10. Y Motagua a mejorar el puntaje. Recordemos que Motagua decíamos que no empezó bien el campeonato. Y lo peor fue la derrota contra Parrillas One. Sí, Motagua llega a este partido con 4 puntos. Está obteniendo esta victoria. Llegaría a 7. Buena pelota que gana Choco Lozano. Choco busca de nuevo. Marcaron una posición ilícita cuando mandaban para Javier Estupillán. Así que tenemos tiro libre a favor de Motagua. Se está haciendo bien las cosas después del gol. Tratando de no facilitar, no respire el Olympia en el mediocampo. Que no genere fútbol. Este es el burrito Elbir. Pelota que manda Irvin Reina. Irvin Reina para Juan Pablo Monta. Que se abre como que si fuese un lateral izquierdo. La tiene Kevin Álvarez de la selección Sub-20. Estará en el Mundial de Nueva Zelanda con Alemania. Contra Alemania, contra Uzbekistán y contra Fiji. Vamos a ver aquí fuera de juego su crawl venible. Para nada. No había fuera de juego. No había fuera de juego. Correcto. No había posición adelantada. Le ha funcionado muy bien su crawl a Relly Maradiaga, me dice. Sí. Unos problemas de memoria, entonces. Terrible. Y otros efectos colaterales. Saque de banda para el Olympia. Este es Eber Alvarado. Eber Alvarado para Fabio de Sousa. Tiene para hacer la distribución de juego con el apoyo ahora. Este es Johnny Palacios. Palacios toma la iniciativa de jugar atrás y apoyarse con Donnie Sescobel. Aquí está Pimpullo de San Ignacio. Gracias a Claro. Envíe su foto, nombre y lugar. A nuestras redes sociales. Televicentro HN en el Facebook y arroba Televicentro HN en el Twitter. Ahí estamos viendo los mensajes, los comentarios. Viene Carlos Will. Viene Carlos Will. Va a levantar el centro. Y es. Bueno, marcaron saque de puerta. Sí, me parece que rosa al final en el cuerpo de Carlos Will Mejía ese balón. Muchas gracias por todos los mensajes. Gracias a Claro. Claro que sí. Portero Sebastián Portigliatti. A los 10 minutos de la primera parte con un gol de Román Rubilio. El Motagua vence a la Olimpia 1 a 0. Cuarto partido para ambos equipos, aunque en el conteo dicen jornada 5. Porque esta es la jornada 5. Ahí vamos a ver esta acción fuerte. De Eber Alvarado. De Eber Alvarado, que para mí era amarilla. Era para amarilla. Sí, contra Mallorquín, que fue el que cometió una fuerte infracción a segundos de iniciado el partido. La verdad que Raúl Castro muy liviano. Me parece que ha sido muy liviano, muy condescendiente con los jugadores al momento de no mostrar tarjetas amarillas. Ya debería haber dos, por lo menos, si estamos a los 10 minutos. Esposa ejemplar, nueva temporada, sábado 14 de febrero empezó a las 10 de la noche por Telesistema Canales 3 y 7. Esposa ejemplar, como la esposa que busca a Romaña. Una esposa ejemplar. Ejemplar. Sí. Casi una beata. Y bueno, aprovechamos para contarle que contra el pie de atleta y hongos en la piel, lo más efectivo es el nuevo Fungifar Ultra, que elimina los hongos en una semana. Es extraordinario, Fungifar Ultra. El volante Mallorquín Samael sigue lesionado, calienta alguien en el Motagua. Así es, Orlando. Bueno, está calentando David Flores, pero al parecer fue un fuerte golpe en la cabeza. A ver si va a regresar o no al partido. Bien, envía a Olimpia al 0024 y únete a... Los nominados al Oscar luchan por la estatuilla dorada y tú por 5.000 empiras. Envía la letra F al 0025 y participa por este gran premio. Y por supuesto le digo, envía a Olimpia al 0024 y se une a la enorme lista de ganadores. Hoy punto tendrás al Olimpia en tus manos, espéralo y mantén tu suscripción activa. Se está descuidando el Olimpia, les está ganando la espalda a Román Rubilio otra vez. Apareció Román Rubilio, el que tiene ganando a Motagua y soltó un disparo arriba de la meta de Donis Escobar. Sale bien el Olimpia. Sí, el Olimpia en sector defensivo está pasando problemas, pero me parece que el medio campo no está colaborando al permitir muchos pases. Esos pases que están superando la espalda de la línea de 4 del cuadro merengue. Balón que sale y tenemos saque de puerta para Motagua. El portero Sebastián Portigliatti para colocar la pelota. Estaremos también pendiente de lo que suceda en el clásico San Pedrano. Manatón está último, una tabla ante el Real España. Así que les estaremos informando de lo que vaya pasando. Cero a cero está por ahora Maratón Real España, saque de puerta de Unza. Solo marcas campeones. Sebastián Portigliatti salta por la pelota Luca Gómez. La tiene el Olimpia atrás, Carlos Will Mejía. Carlos Will para Kevin Álvarez. Ahora sale el Olimpia con balón dominado con Johnny Palacios. Johnny Palacios para Fabio de Sousa. La pide por la izquierda Ever Alvarado. Marca Motagua, marca la salida, presiona, busca el burrito Elvir de cabeza. La gana el burrito, bien el burrito para Juan Pablo Montes. Aquí está Juan Pablo Montes. Montes para Román Rubilio, que la acomodó bien con el pecho para Mallorquín. Aquí va la escoba, Mallorquín. Sigue Mallorquín, se la pide a Mallorquín. Wilmer Quisanto. Quisanto enfrenta la marca de Rommel Kioto. No lo puede pasar. Tiene que buscar el apoyo con Henry Figueroa. Se abre Figueroa como que fuese lateral derecho. Ahora de taco la busca Carlos Discoa. Ya no puede con la marcación que le hacen. Tenemos saque de banda. Que favorece al Motagua. Saque de banda. Seguros Atlántida. Al lanzamiento lateral tenemos a Wilmer Quisanto. Va a llegar a advertir algo el señor Raúl Castro. Entre Rommel Kioto y Wilmer Quisanto. Vamos a ver los ganadores. Entonces, cuidado con esta acción. Mientras preparamos ahí con la producción para ver a los ganadores de Interacel. Ya lo van a ver ustedes. Aquí está Rubilio. Rubilio, Chocola, Perota. Ahora sí lo podemos ver. A los ganadores. Ahí están. Los ganadores de Interacel. Entiendo que es el joven que está con la niña y la señora a la par de él. Ahí está con el escudo de la Olimpia. Sí. Tuvo la oportunidad de venir aquí a Silla. Lo vimos ahí cuando se encaminaba. La tiene Motagua. Cuidado con esta jugada. Sigue Motagua. Toca. Dejan para acá. Discoa. Le va a pegar Discoa. Le pegó su abecito. De zurda. Carlos Discoa. Y el portero Doris Escobar se queda con la pelota. Por momentos se ve mejor Motagua. Por bastantes momentos, la verdad. Veo a un Motagua con una consideración de tener control del balón. Se están encontrando muy bien en el medio campo. A la Olimpia le cuesta mantener la pelota. Le cuesta encontrarse en la cancha. Así que por ahora entonces, Diego Vázquez. Y le están pisando la manguera a don Héctor Vargas. Aquí le va a pisar bien la manguera. La falta. Vista frenasco. Que le den vista frenasco para el dolor y la tensión. Después me... En un partido de esto, Gonzalo. A mí no me importaría pisarle la manguera. Aunque usted sea amigo mío. En un clásico no se lo regalo a nadie. Después me define la expresión, Orlando. Sacra de banda. Tenemos saque de banda para el Olimpia. Es muy argentina. Es muy... Uruguaya me dice. Sí. Muy sudamericana. Romaña le entiende bien. Romaña sí le entiende. Sabe qué significa eso. Saque de banda para el Olimpia. Tiene la opción de ataque para Carlos Will. Carlos. Está bueno. Está bueno. En un clásico sí. Ahí está la pelota fuera. Saque de banda para el Olimpia. Vamos al saque de banda. Pelota que está manejando. La tiene Mautagua con Irvin Reina. Ahora para Juan Pablo Montes. Quinta mejor en zona defensiva este Johnny Palacios para el Olimpia. Centro de Kevin Álvarez. La busca de Estupiñán. De cabeza. No logró. La conectó la pelota. Pero se le cruzó un defensa del Mautagua. Y eso evitó que la pelota llegara al portero con peligro. Ahí tenemos la repetición ficosa comprometidos a ser los mejores con Javier Estupiñán. Sí. Llegó a presionar bien Figueroa. En una jugada de lo que necesita más Olimpia. Toque de primera para quitarse esa presión que está recibiendo del Mautagua en este inicio del partido. Aquí está Fabio de Sousa Loreiro. Vino al victoria hace varias temporadas. Y después recaló en el Olimpia. Y se ha ido convirtiendo en uno de los sangueros más importantes en el Olimpia y en la Liga Nacional. Fabio de Sousa. Viene pelota por arriba para Javier Estupiñán que no la gana. Mejor la tiene Junior que la divide. La dividió Junior. La va a ganar. De nuevo Junior le quedó la pelota. Llega en circunstancia. Ahora tiene Bayron Méndez. La pulga. La busca ahora en ataque. Buscando para Estupiñán. Se quedó lento al final. Y Portigliani se queda con esa pelota. Sí. Parecía para más. Parecía que llegaba más a modo para el colombiano. La repetición. Bayron Méndez. No hay fuera de lugar. Cabezazo de Lozano. No hay fuera de lugar. Simplemente le queda un paso. Un paso largo para el colombiano. El atacante Javier Estupiñán. La jugada clara del Olimpia. Estamos por Canal 5. En alta definición. Con Gonzalo Carías. Orlando Ponce Morazán. Y Copán Álvarez. Y Zamael Vanegas en la cancha. Ahí la tiene Carlos Discoa. Falta contra Disco. Una obstrucción. Del Patón Mejía. El Patón comete la falta. Tiro libre para Motagua. Vamos a ver la repetición de la jugada. Sí. Es una obstrucción evidente de Germán. El Patón Mejía. En contra de Carlos Discoa. Vamos a tiro libre para Motagua. Coloca el balón. Carlos Discoa. Arriba se mueve Román Rubilio. Está fuera del área. Gómez. Lucas Gómez. Ahora sí. Mandan la pelota. Cabezazo. Por poco ahí. Rubilio Castillo la ganó. El Motagua es un peligro constante. La meta de Donis Escobero. Sí. Le iba a decir anteriormente que a balón parado Motagua es muy peligroso. Qué cabezazo. Qué manera. Qué gesto técnico para sacar ese remate. Una falta contra Romel Kioto. Tiro libre a favor del Olimpia. Que juega de amarillo y blanco. Bayron Dionisio Méndez. El de Casenave. La Lima Cortés. El paisano de Abidán Solís. Viene esa pelota de Johnny Palacios. Cabezazo. La va a buscar el Choco. Ya no pudo. Buscaba conseguir una falta penal. Este Wilmer Crisanto. Crisanto que mejor manda esa pelota para Sáquere. Banda que favorece a la Olimpia. Ever Alvarado. Alvarado para la Pulga Méndez. Se quitó la marcación de Mallorquín. Sigue la Pulga. Tocaron bien para Carlos Will. Se mueve rápidamente Kevin Alvarez. Suma. Se agrega. Viene el seleccionado juvenil. Sigue Kevin Alvarez. Levanta centro. Llega el cabezazo de Junior. Balón dividido. Le va a ganar el Choco. Pronto en el área. Y falta a favor del Motagua. Dice el señor Raúl Castro. Pero de a poco el Olimpia ya con mayor cantidad de jugadores atacan más. Aquí la falta al final de la acción sobre Figueroa por parte de Anthony Lozano. Parece que el Olimpia a veces abusa en el centro. Sabiendo la efectividad que tiene Stupiñán. Sabiendo la efectividad también que tiene Lozano en el juego aéreo. En vez de repente de dar un pase más buscando un remate. Él está por llegar. Espéralo. Espéralo. La sorpresa que tenemos en el medio tiempo. Aquí en el Nacional en Tegucigalpa. Perota que sale. Tenemos saque de banda para el Olimpia. Que cae 0-1 contra Motagua. Sumas en Conao el rival. Saque de banda. Seguros Atlántida. Al lanzamiento. De atrás viene Kevin Alvarez. Kevin Alvarez. Se mueve ahora el Choco Lozano. La gana el Choco. Sigue el Choco. Lo marca Juan Pablo Montes. Viene para Kevin Alvarez. Busca levantar centro. Mejor recupera a Junior Izaguirre. Sale con pelota dominada Motagua. La tiene Irving Reina. Irving Reina para jugar con el Chino Discuas. Se le desmarca a Román Rubilio. También se mueve Crisanto. Sigue Discuas. Falta contra Discuas. La falta del Patón Mejía. Parecía que había ganado la posición ahí el Olimpista. Pero el árbitro marca por su asistente Cristian Ramírez. La infracción. Sí. Parece que una falta ya viendo claramente esta repetición. Viene centro. Balón al área. La busca Gómez. Va a quedar para Román Rubilio. Román Rubilio que se quita una marca. Sigue Román Rubilio Castillo. Toca para el burrito Elvir. El burrito ante la marca de Kevin Álvarez. Va a buscar superarlo. No pudo. Al final lo aguantó bien Kevin Álvarez. Y le quita la pelota. El portero Donis Elpimpodio Escobar. La primera hora Orlando ganó en el torneo de reservas el clásico Motagua. Tres goles por dos al Olimpio. Ahora es el portero. Ganó Motagua tres a dos. Tres a dos con un gol sobre la obra. Sí. Esto que había fallado un penal Motagua. Sí. Perdió un penal. Dembor Benson anotó para el Olimpia. Ahora el ex Motagua. Ahora olimpista anotó en su momento el empate dos por dos. Vamos a tiro libre para el Olimpia. Que apura las acciones. En el Nacional en Tegucigalpa con este partido de la jornada cinco del torneo de liga. Johnny Palacios. Un día domingo hoy a las ocho de la noche por Canal 5 en noche de gala. El Chiro Disco. No puede ante la barca de Fabio Lezosa. Fabio que lo aguanta. Ahora manda para Ever Alvarado. Alvarado con el patón Mejía. Aquí viene el patón. Sigue el patón. El patón para la pulga. La pulga Méndez. Apertura de juego para Kevin Álvarez. Aquí está Kevin Álvarez. Toca ahora Johnny Palacios. Johnny Palacios para tocar con Fabio Lezosa que se va a aproximar a medio campo. Donde lo pide la pelota. La maneja la tiene Kevin Álvarez. Recibe Carlos Will. Carlos Will Mejía para la pulga Méndez. Busca con un toque a sus compañeros. Llega Juan Pablo Montes. La gana mejor Motagua. Quiere la salida. Y este es el Irving Reina. Reina para el Chino Disco. El Chino ante la marcación de Johnny Palacios. Buscan el espacio para el Burrito Elvir. Este es buena para Motagua. Lo tiene el Burrito. Se le desmarca a Román Rubilio. La pide Gómez. La pide Gómez. El Burrito levanta centro. Busca para Gómez. Sigue Motagua con el asedio. Viene pelota para Will Merckisanto. Se va a decidir. Mejor engancha. Le queda en la zurda. Vuelve a enganchar. Le queda en la zurda. Disparo de Will Merckisanto. Lejos de la meta del pinball Escobar. Pero sigue Motagua poniendo peligro en la meta de Donis Escobar. En un ataque por el costado izquierdo. Termina por el costado derecho. En el pase del Vira Will Merckisanto. Que sacó el remate final. Carlos Will. Toca a Carlos Will. Se apoya con Kevin Álvarez. El Olimpia trabaja. Maneja. Elabora el Olimpia. La pelota viene para manejarla. En defensa tenemos a Juan Pablo Montes. La mandan para Lucas Gómez. Aquí está Lucas Gómez. Lucas Gómez. Toca bien. Viene para centro. Cerca Roruca. La ganó Román Rubilio. Que sigue siendo una pesadilla para el Olimpia. Bueno, hay momentos en la vida de todos, ¿no? Que todo te sale. Estás en tu momento. Este es el momento de Rubilio Castillo. Que siempre está atento. Que siempre está en la zona de peligro. Y ahí estuvo cerca de anotar el 2 por 0. Le ganó esa pelota. Ahí a la defensa del Olimpia los tiene dominados. Viene para Kioto. Kioto. Se equivoca Kioto. Sí. Cuando enganchó Kioto. Acaba de perder la oportunidad. Sigue el Olimpia. Toca el patón. El patón para Choco. El Choco Lozano. Espera el arribo de su compañero. Sigue el Choco. Se le mueve Kevin Álvarez. Kevin que la va a centrar. Lo marca el burrito albir. Tocaron ahora para Carlos Will. Carlos Will enfrenta. Sigue Carlos Will. Ahora pide la Pulga Méndez. Continúa. Sigue Carlos Will. Ahora va a centrar. Levanta centro. Arriba Estupiñán. Pelota a la final. Y es saque de puerta. Sigue Gonzalo. Viene a agarrar Copán Álvarez. Así es. Así que Javier Estupiñán. Por eso busca tanto. Vemos la repetición ficosa. Lo tenía. Lo tenía Estupiñán. Para sacar un remate más. De mejor manera. Mejor dicho. Sobre la cabaña de Portigliati. Que ya estaba fuera de combate Copán. Así es. Aquí viene el despeje. De Sebastián Portigliati. De a poco va. Intentando limpia. Después de un comienzo dubitativo. Está ganando Motagua. 1 a 0. Con gol de Rubilio. Saque de banda favorable. Al equipo Motagüense. Ahí está el burrito Elbir. Lo va a hacer Elbir. Ahí lo tenemos al burrito. Se toma su tiempo. La pelota va para Luca Gómez. La perdió Gómez. Recuperación ahora. Por parte de Palacios. Juega para Fabio. La tiene Fabio de Sousa. Aquí va el Olimpia. Balón para Kevin Álvarez. Álvarez. Cerca Carlos Will. Se la tocó a Carlos Will. Atención. Hace rebotar la pelota. Nuevo lateral favorable. Al conjunto Merengue. Atención con Álvarez. Gana bien la línea de fondo. Atención. Viene el centro. Muy cerrado. Se equivoca Álvarez. Por eso se enoja consigo mismo. Porque era más para mandarlo al centro del área. Punto del penal. Exactamente. Un centro para buscando al hombre alto. En este caso es Tupeñán. Atención con Mallorquín. Dejó seguir. Había falta. Está el árbitro ahora. Vamos a ver si la pita. Bueno, deja seguir el árbitro. Falta sobre Rubilio. Y después Mallorquín comete falta también. Sí. Y bueno, se molesta Rubilio con Roma el Kioto. Alon que va hacia afuera. Ahí lateral. Atención. Ahí lo van a llamar justamente. Sí. Zahid Martínez. El cuarto árbitro le dijo a Raúl Castro lo que estaba sucediendo. Pero no fue Kioto quien lo dio. Atención con el lateral que ya realiza Álvarez. El balón controlado por Palacios. Manda el centro Palacio. La buscaba Estupiñán. Falta en el borde del área, señores. Tiro libre frontal al arco en el borde del área en favor del Olimpia. Falta Vitafrenaco que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. Y veremos si Olimpia aprovecha en este tiro libre la posibilidad del empate al minuto 27. Muy difícil la marca, ¿no? Curir a un jugador de esta condición física como es Javier Estupiñán. Atención. Vamos a ver quién le pega. Rubilio. Ahí algo le dice. Bueno, veíamos que estos empujones entre Rubilio y el capitán Junior Izaguirre. No le toque la pelota. Será Bayro. De repente el que saca el disparo. Más perfil para un zurdo, pero... Bueno, Rubilio le pega con no todo. Le pega con no todo. Rommel Kioto, sí. Rommel Kioto, perdón. Atención. Ahí está Rommel Kioto detrás del balón. Y está también Bayron Méndez. Más atrás le dice a la barrera. Va a contar los pasos Rommel Kioto. Atención que va Bayron Méndez. Le va a pegar Méndez. Va Méndez. Le pegó el balón en la barrera. Justo rebotó en Luca Gómez. La buscaba Alvarado. Hay una falta. Y va a ver amarilla. Cartón amarillo para Crisanto. Y al minuto 28 se presenta la primera tarjeta amarilla del partido. Y es para Wilmer Crisanto. Es una jugada dividida, Copán. Pero levanta la pierna. Levanta la pierna y por eso el árbitro le saca la tarjeta amarilla a Wilmer Crisanto. Está bien. Está bien amonestado. Sobre Alvarado fue la falta. Así que habrá tiro libre para el Olimpia. Estamos en 29 minutos de esta primera etapa. El partido lo gana 1 a 0 Motagua con Gómez Rubillo Castillo. Aprovechamos para contarle que contra el pie de Acreta y Hongos en la piel lo más efectivo es el nuevo Fungifar Ultra que elimina los hongos en una semana. Atención con este tiro libre. Lo va a cobrar Méndez otra vez. Bayron Méndez detrás del balón. Aquí está el volante. La posibilidad para el Olimpia. Aquí viene el centro temblado. El balón es rechazado por la defensa. La está buscando Lozano. Le queda Fabio. Le pegó Fabio. Saque de arco. Saque de puerta. Diunza. Solo marcas campeonas. Forzado el disparo de Fabio de Sousa. Bloho sin posibilidad de complicar la meta de Portigliatti. Parece que el Olimpia de a poco emparejó el juego. Donde el Motagua después del gol seguía presionando. Y tenía posesión de la pelota. Aquí la va buscando Rubilio. Hay una falta cuando vemos a las chicas que se han hecho presentes en el estadio Gonzalo. Así es. Gracias a la cámara Coca-Cola. Viendo a la afición que está hoy en el Nacional. Señoras y señores. Hay una falta. Amonestación. Vamos a ver. Me parece que es para Figueroa. Que comete la falta. Mallorquín. Mallorquín. A ver. Sí, Mallorquín lo baja. Amarilla entonces para Renir y Mallorquín. Está caliente el partido. Es un clásico. Entiendo eso. Pero el árbitro Raúl Caso me parece que se tardó mucho en sacar las tarjetas amarillas. Pero bueno, ya se encontró. Atención con la posibilidad. Ahí está Bayron Méndez. Algo le está diciendo el asistente. A don Héctor Vargas lo está expulsando. Porque le está reclamando mucho. Bueno. El asistente es el que lo advirtió al árbitro central. Expulsado Héctor Vargas. Lamentable. El suplente Zahid Martínez. Habló con Raúl Castro. Yo creo que más fue el asistente. Me parece que el que le dice. Sí, Cristian Ramírez. Cristian Ramírez. Cristian Ramírez. Bueno. Ahí llega. Se acerca Nelly Membreño. Que se va. Va a tener que tomar al equipo. Y claro. Se va mejor donde normalmente va Diego Vázquez. ¿No? Cuando lo expulsan. Bueno. Que es casi lo mismo. Es lo mismo. Claro. En vez de irse al camerino. Se va mejor a la gradería. Héctor Vargas. Me imagino que debe haber aprendido de Diego Vázquez. Que ha sido un técnico de él. Creo que dos veces lo expulsaron. Sí. Y que tomó. En el torneo pasado. Y que aprovechó esa posición. ¿No? Dentro de la cancha. Casi como una cabra. Cada vez que estaba ahí afuera ganó Motau. Bueno. Así que vamos a ver si le resulta para darle vuelta a este partido a la Olimpia. Bayron Méndez. Manda el centro. Méndez. El cabezazo. Fácil a las manos de Sebastián Portigliatti. Y a poco se va acercando la Olimpia. Pero sin profundidad. Sin potencia. No. No hay claridad. Pero por lo menos se sabe que la Olimpia tiene esa peligrosidad en el juego aéreo. Aquí en esta última acción Palacios estuvo cerca. Envía Olimpia al 0-0-24 y únete a la enorme lista de ganadores. Muy pronto tendrás a la Olimpia en tus manos. Espéralo y mantén tu suscripción activa. Costo por mensaje 30 centavos de dólar impuesto incluido. Aquí va manejando la pelota. La Olimpia tensión. El pase para Bayron Méndez. La tiene Méndez. Le pegó Méndez. Le pegó mal. Cuando la pedía Estupiñal que picaba. Dentro del área. Ahí están justamente los ganadores de la promoción. Cuando vamos a ver la repetición ficosa. Ahí está el disparo. Sí. Encontró el espacio Bayron Méndez. Pero su remate desviado. Repito. El Olimpia de a poco emparejó el nivel. Emparejó la condición del partido en ambos territorios. Qué bien la hizo Anthony Lozano. Atención Carlos Will. Pico Estupiñán está en el área. Estupiñán está habilitado. Viene el centro. La pelota rebota en el capitán. Cierra bien los pasos y los espacios. El Motagua. Los tres defensores que tiene. Balón hacia afuera. Habrá tiro de esquina para el Olimpia. Aquí está el tiro de esquina. Back. Creemos en ti. Vendrá el centro. Detrás de la pelota está Bayron Méndez. Atención con la posibilidad. Bayron Méndez. Con el centro. Bueno. Hay jugadores que se están tomando. Castro los advierte. Ahí se acerca Lozano. También al capitán Junior Izaguirre. Va a venir el centro. Ahora sí. Bayron Méndez. El cabezazo. La pelota queda suelta. Aquí está. Puede ser. Va a venir el remate. No pudo Lozano. La chilena aquí está. Salvó de la línea. Señores. Se acaba de salvar. Motagua la tuvo Olimpia. En varias ocasiones. Parecía que estaba en posición adelantada. Pero nunca levantó la bandera el árbitro. Así que contaba. Otro centro más al área. Al cabezazo de Fabio de Sousa por arriba. Se lo pierde nuevamente el Olimpia. Que está muy cerca del empate. Sí. Repetimos. Niveló el juego el Olimpia. Y estuvo muy cerca de empatar en esta última acción. No sé quién es el defensor al final que se revuelve. Tirado en el césped. Cuando se va a realizar el saque de esquina. Perdón. Saque de puerta de Usa. Solo marcas campeonas. Compañeros. Adelante. Repara en Motagua con el número 19. César Antonio Oseguera. A veces va a ser el primer cambio que va a realizar Motagua. Bueno. Perfecto. Vamos a ver quién sale. ¿Se irá a Mallorquín? Puede ser. Digo porque ha pegado bastante. Tiene tarjeta amarilla también. Tiene amarilla. Y está algo descontrolado Renier y Mallorquín. En algunas ocasiones. En algunas barridas fuera de lugar. Con exceso de fuerza. Pues atención que buen taco por parte de Luka Gómez. Ya vamos a tener la repetición de la jugada. Para ver desde dónde sacó esa pelota a Motagua. La pelota iba para adentro. Pero sobre la línea la sacaron. Ahí está Kevin Álvarez. El balón hacia atrás. La tiene Fabio. Palacios. El pelotazo de Palacios. Llega el cabezazo. La va a recuperar Olimpia. La deja pasar Carlos Will porque la tiene Méndez. Bayron Méndez. El pase de Méndez. Álvarez. Sigue Álvarez que bien la hizo. Sigue Álvarez. No puede con Mallorquín. Quita la pelota Renier y Mallorquín. Adelantó el balón. El chino Discoa. Falta sobre Discoa. Tiro libre para el Motagua. Lo bajaron al chino. Falta Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. Ya van cuatro dice. Ya van cuatro. Dice Renier y Mallorquín. Presionando a Raúl Castro. Aquí está. Vamos a ver. El balón. Hay un defensor del Motagua. Es Junior. Que se revuelve. Evitando un remate claro. Aquí el control de Kioto. De Palacio. Mejor dicho. Y salva. Muy bien Portigliati. Muy bien Portigliati. Y no había fuera de lugar de Palacio. Fue Portigliati el que salvó. Atención. Está habilitado Rubilio. Atención. En cara a Rubilio. Increíble lo que se acaba de perder Rubilio. Estaba tan solo. Lo dejaron tan solo a Rubilio. Que ni él mismo se imaginó. Que podía marcar el segundo. Se la perdió Castillo. Y nuevamente un pelotazo largo. En la que se duerme la defensa del Olimpia. Y llega con mucha claridad Rubilio Castillo. Y simplemente saca el remate muy desviado. Era el 2 a 0. Para Motagua no lo pudo hacer Rubilio. Atención. Que la tiene ahora Anthony Lozano. Lozano para Carlos Will. Le pegó. Por encima del travesaño. El disparo de Carlos Will. Qué bueno. Se puso el partido Gonzalo. Totalmente de acuerdo a Copán. Un remate con mucha libertad. De la de Carlos Will Mejía. Que se animó con mucho espacio. Pero el balón se va por encima. Al minuto 37. Sigue la victoria. 1 por 0 de Motagua. Ha marcado. Sí, adelante. Maratón ha anotado el gol. Se pone arriba a los 23 minutos Mario Berríos. Así que Maratón le está ganando 1 a 0 al España. En el Morazán. En el otro clásico. Están ganando los supuestos visitantes. Atención. Le sacaron el short. Le bajaron el pantalón. Debió haber dejado seguirse parece. Porque se iba solo Estupiñán. No sé si iba a poder correr. Te pregunto. Pasa esto. Marca la falta. Está bien. Pero debió mostrar tarjeta María. Claro, claro. Totalmente equivocado me parece el árbol. Sí, si marcas la falta tenés que. Porque hubiera podido dejar seguir. Exactamente. Bien, va a ingresar César Oseguera. Ahí lo tenemos. Dándole las indicaciones Diego Vázquez. Vamos a ver quién sale. Viene el centro de Méndez. El cabezazo. La pelota le queda al chino. Y atención con la contra. Aquí va el chino. El enganche del chino. Dijo la perdió con Carlos Will. Bien quitada por parte del delantero de la Olimpia. La pelota va para Álvarez. La tiene Kevin Álvarez. Centro de Álvarez. Centro de Álvarez. Estupiñán. El cabezazo de Figueroa. Tiro de esquina favorable a los merengues. Enorme Figueroa. Enorme. En medio de los dos delanteros. Lozano y Estupiñán. Sacó el cabezazo Salvador para mandar al saque de esquina. Atención que se prepara Méndez. Tiro de esquina. Back Honduras. Creemos en ti. Adelante. Se va Omar Elvir con el número 24. Omar Josué Elvir con el número 24. Se va César Antonio Oseguera con el 19. Es el que va a ingresar. Bueno. Así que. Extraño ¿no? Que se vaya Omar Elvir. No ha aportado mucho. No ha aportado mucho. Pero la verdad que. No sé. A mí me parece que Mallorquín. Está cerca de la expulsión. Está muy caliente. Atención con este centro. Le van a quedar cinco minutos. Cinco minutos al primer tiempo. Y viene el centro. Qué cabezazo que va por encima. Estupiñán nuevamente. Tremendo golpe se dio. En la caída. Saque de arco favorable. Al Motagua. Sí. Evocó mucha fortaleza a ese espacio. Del primer poste. Su remate sale desviado. Saque de puerta. Diunza. Solo marcas campeonas. Vendrá al centro. El despeje, perdón. Por parte de Portigliati. La pelota hacia afuera. La pelota hacia la lateral. El saque de banda que ya es Alvarado. Romel Kioto. Intenta Kioto. La perdió. Mallorquín que quita. Mallorquín con Rubilio. El autor del único gol del partido. Se equivocó Rubilio. Lo entregó malo y se tiró. Veniendo a engañar al árbitro. El que la tiene es Carlos Will. El pase ahora para Álvarez. Kevin Álvarez. Toca con Méndez. Méndez. Sigue Méndez. Falta. De Irving Reina. Sí, que no tiene tarjeta amarilla. Falta Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. Hay tiro libre para el Olimpia. Terminó con todo Olimpia en este primer tiempo Copán. Ya se cobra. La está buscando Olimpia con Carlos Will. Se le había escapado la pelota. Osegueras. El que marca y la manda afuera. Se le venía por ese sector. Por el sector izquierdo de la defensa de Motagua. Por eso puso ceguera a Diego Vázquez. Porque tanto Álvarez como Carlos Will. Que hacían un picnic por ese lado. Atención. El centro que viene. No pudo Fabio. Rechaza mejor la defensa. Un choque de cabezas me parece. Hay un jugador lesionado. Otra vez Fabio de Sousa. La pelota le está quedando a Carlos Will. Vendrá el centro de Carlos Will. El centro que llega. Alvarado que intenta. No puede cabecear. Saca Montes. Para el juego el árbitro. ¿Por qué? No sé qué Figueroa. ¿No? El que está tirado en el suelo. Sí. Así que hay pausa en el partido. Sí. Te doy la razón. La mayoría de los centros. Al área del equipo motagüense. Viene por ese. costado de Carlos Will Mejía. Así que ha tomado esa consideración. El técnico motagüense. Para hacer ese cambio. Jugador con más tendencia. A quedarse. En defensa. La repetición de la jugada. En la que sale mal parado. Figueroa. En esa lucha que ha tenido. Durante el partido. Con Javier Estupiñano. Recuerde que puede enviarnos. Sus comentarios. Sus fotos. A nuestras redes sociales. Sí. Desde su lugar. De origen. Gracias a Claro. Fernando Molina. Desde Tegucigalpa. Vía Facebook. Vía Twitter. Henry Martínez. También en Tegucigalpa. Paquedano Funes. Desde Choluteca. Con el hashtag. Unidos Podemos. Josué Valdés. Desde Choloma. Marvin Suazo. Desde La Paz. Muchas gracias a todos. Que nos siguen. En nuestras redes sociales. Gracias a Claro. Los nominados al Oscar. Luchan por la estatuilla dorada. Y tú. Por 5 mil empiras. Envía la letra F al 0025. Y participa por este gran premio. Y que sería la condición. Costo por mensaje. 19 centavos de dólar. Impuesto incluido. Sale entonces Figueroa. Copán. Lesionado. Y se queda con 10 hombres. Elmo Taua. Momentáneamente. Esperemos que se recupere. Ha sido clave Figueroa. De lunes a viernes. Siete de la noche. Por el líder. Canal 5. Mi corazón es tuyo. El Olimpia entonces nuevamente. Este sector defensivo busca generar peligro. La pelota va sobre la derecha. Aquí la tiene nuevamente el Olimpia. Con Bayron Méndez. El pase de Méndez. Al balón para Álvarez. Sigue el picnic por ese sector. No puede. Ahora sí. Oseguera corta bien. Porque se iba Álvarez. La pelota le queda a Lucas Gómez. Intenta Gómez. La perdió Gómez. Recupera la pelota el Olimpia. Aquí va el balón sobre la izquierda con Alvarado. La marca es de Mallorquín. Marca Mallorquín. Sigue Alvarado. Levan adelantó demasiado la pelota. Hay una falta. Ojo Mallorquín. Ojo Mallorquín. No sé si termina. Sí. ¿Y Crisán? Está David Flores en el banco, Samael. Sí, correcto. Aquí está. Bueno, pero está también Copán. Kevin Álvarez quedó lesionado. Y el parecer es grave. Sí, no te digo porque no sé si termina Mallorquín. Ofrece un riesgo mantenerlo. ¿O hablas con él? Sí. Porque en todas las jugadas está cerca de la amarilla. Tres minutos más. Tres minutos se van a adicionar. Va a venir el tiro libre favorable a la Olimpia. Bayron Méndez detrás de la pelota. Pero primero tienen que ver la condición de Kevin Álvarez que está lesionado por ahí. Sí, quedó con Oseguera. En el choque con Oseguera que le saca limpiamente la pelota pero como que cayó mal. Ahí está justamente Kevin. Ah, es el dedo. Sí, fue en la caída. Fue en la caída, sí. Ahí lo tenemos a Álvarez. Vendrá el centro. Viene el centro de Méndez. Globeado fácil para el arquero que no se arriesga y manda de puños la pelota afuera. Habrá lateral favorable a la Olimpia. Lo va a hacer Carlos Will. Siguen atendiendo a Álvarez. Seguramente lo van a tener que vendar. Se golpeó el dedo. Palacio justamente para Carlos Will con el centro. Tigliati. Con alguna dificultad Sebastián por Tigliati. Con cierta fortuna al final para quedarse con el balón. El despeje de Portigliati. Hace mucho no mencionamos a Escobera. Aquí la tiene Rubilio. Falta sobre Rubilio. Tiro libre para Motagua. Decíamos que hacía mucho. No mencionábamos a Escobera. Hacía bastante que no pisaba el área contraria. El Motagua y hay amarilla para Méndez. Sí, porque al final de la jugada. Molesto por la marca de la infracción. Y un pelotazo fuera del terreno del juego. Está molesto Bayron Méndez con el árbitro Raúl Castro. Así que un tiro libre peligroso. Si hay un equipo en Liga Nacional que sabe aprovechar este tipo de jugadas. Es el campeón nacional. Sí, con el buen pie que tiene justamente el que acomoda. El chino Disco. Está un poco lejos para pegarle directo. Vamos a ver si lo intenta. Bueno, así marcó el gol contra la Real Sociedad. Una posición similar en la final. Sí. Cuidado con Rubilio. Atención que está Rubilio. Y mire la posición de Junior Izaguirre. Ahí está Junior Izaguirre. Lo va a marcar Alvarado. Ya lo advirtió. Atención. Viene el chino. Manda el centro. Ni centro ni remate. Saque de arco. Sí, ahí se perdió la acción. La verdad porque había más peligro en un centro al área que en ese intento buscando el segundo poste por parte del chino. El saque de Puerta de Unza. Solo marcas campeonas. Lo va a hacer acá Adonis Escobar. Ahí lo tenemos Adonis. Señoras y señores, han finalizado los primeros 45 minutos. Está ganando Motagua el clásico con gol de Rubilio Castillo. Una duda de Adonis Escobar le permitió a Rubilio marcar el único gol del partido por ahora. Ya volvemos. Honduras es como nuestra canción favorita. Nos contagia de felicidad. Nos provoca sensaciones únicas. La disfrutamos con intensa pasión. Y nos motiva a hacer las cosas con alegría. A Honduras la sentimos más nuestra cuando preferimos. Compramos y consumimos todo lo que hacemos. Porque lo hecho en casa está bien hecho. FICOSA. Comprometidos a ser mejores. En claro, creemos que solo unidos lograremos nuestros muertos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. ¡Ay! Alivian el dolor y la tensión. Vita Plenaco. Una solución para el dolor y la tensión. Vita Plenaco. Saludos cordiales, queridos amigos. Este domingo 15 de febrero a las 10 de la noche por Canal 5, el programa Vanegas presenta una entrevista acompañada con una caricatura en vivo con el alcalde municipal de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado. Los logros de una administración y los retos de una ciudad. ¡Les espero! Vanegas, domingos 10 de la noche por Canal 5, el líder. Continúa la gran promoción de Banco Atlántida. Ahorra y participa. Son 6 billones de lempiras en premios. Tú puedes ser el próximo ganador. Tenemos las mejores jugadas de la primera parte del partido. El Motagua con un gol de Rubilio gana por la mínima diferencia. Minuto 2. Kevin Álvarez levanta centro. La suelta el portero Portigliati. No había nadie de la Olimpia para poder aprovechar ese balón enviado por Portigliati. Dos minutos más tarde. Aquí la gana. Aquí está. Vea qué pelota la que le manda Wilmer Crisanto. Vacila. Titubea. El portero Donis Escobel. El portero tiene que salir. Ahí tiene que salir el portero Donis Escobel. No sale Donis. Se queda parado y después toma la decisión de salir. Ya es muy tarde. Totalmente de acuerdo. Perfecto. El equipo de producción. Muchas gracias por el pase. El pase es fenomenal. De Wilmer Crisanto a Rubilio Castillo. Pero la duda me parece pesa por parte de Donis Escobel para la anotación motagüense. Así que uno de los cocos del Olimpia, Rubilio Castillo, marcaba en la portería Donis Escobel. Aquí un disparo suave de Discoa. Minuto 16. Comenzaba el Olimpia a atacar. Llega Estupiñán ante la maca de Figueroa que ha hecho un enorme trabajo en esta primera parte. Es una batalla la que tienen estos dos jugadores. Figueroa contra Javier Estupiñán. Esta jugada donde Bayron Méndez levanta. Encuentra a Lozano. Busca a Estupiñán pero le queda largo al colombiano ese balón. Se queda muy corto cuando apenas raspa la pelota el Choco Lozano. Minuto 18. Ha habido varias. Chino Discoa, cabezazo de Rubilio. Que estuvo muy cerca de hacer el segundo gol en su cuenta personal en el primer tiempo. Peligroso ese cabezazo de Rubilio. Aquí vemos a Lucas Gómez que abre por el sector izquierdo. Vemos el centro del Chino Discoa y el disparo de primera de Rubilio Castillo en la que pudo haber sido el 2-0. Se ve lenta la defensa de la Olimpia. Se ven lentos los movimientos de Juni Palacios. Y en este caso de Eber Alvarado. Carlos Will, centro. Cabezazo de Estupiñán. Termina ganando la pelota ante la marca que le hacía Figueroa. Minuto 33. Rommel, Kioto, Robinson para la Pulga Méndez. Combinación, pared, devolución. Le pega horrible la pelota a Bayron Méndez. Sí, se animó al disparo. En la jugada anterior me parece que Estupiñán pudo haber hecho algo más en ese cabezazo. Vemos este saque de esquina. Aquí no sé cómo no entró esta pelota. Mucha indecisión para pegarle. Creo que el primero que tuvo que haberle pegado era Eber Alvarado. Sí, la verdad que sí. Pero se anima... Fíjense en Eber Alvarado. Ahí creo que se va a ver. Ahí, ahí. Cuando le queda, ahí no le pega. Era difícil. Aquí y en Palacios y mejor por Tigliati también. Sí, porque lo agarra muy cerca. Muy cerca. Ahí está como el Choco la pelea. Eber Alvarado. Y luego Johnny Palacios que iba a hacer un buen gol. Minuto 37. Otra vez con los pases largos. De esta ya tiene de elección el Olimpia. Rubilio. Extrañamente Rubilio aquí dejó escapar el segundo gol. De nuevo se queda muy lento Johnny Palacios. Pierde un poco la orientación. El Olimpia tiene problemas graves en la defensa. Sí, no se coordina. No hay movimientos por parte de la línea defensiva del Olimpia. Aquí Figueroa hizo un cabezazo salvador. Porque llegaba Estupiñán, claro, para anotar. Ahí está. Minuto 45. Otra del Olimpia. Centro arriba. Portero por Tigliati en dos tiempos para quedarse con la pelota. Ahí lo vemos como termina ganándole a Javier Estupiñán. Finalizaba la primera parte del partido. Con triunfo del Motagua. 1 a 0 ante el Olimpia. Que hoy hace de Home Club en la parte administrativa. Sí, claro. Yo creo que pudimos anotar ese gol. Tuvimos otra oportunidad ahí. Pero bueno, en el segundo tiempo nos van a quedar oportunidades y hay que tratar de aprovechar. Se está complicando tanto el partido. Sí, claro. Yo creo que este es el clásico. Yo creo que nadie lo quiere perder. Y hay que estar concentrado para el segundo tiempo. El gol. Tuviste mucha comida. Sí, un pase diagonal. Me la manda Santos y pues gané la espalda. Me da la espalda y gané la espalda y pues gracias a Dios me salió un bonito gol. De un depósito de sueños siempre surgen grandes cosas. Este año ahorra en Banco Atlántida y participa. Son 6 millones de lempiras en premios. Tú puedes ganar 100 mil, 500 mil y un millón de lempiras en efectivo. Por cada incremento de 500 lempiras en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorros, obtienes un boleto electrónico para participar en los sorteos mensuales de premios en efectivo. Qué bueno que Banco Atlántida siempre tiene buenas noticias. Banco Atlántida. Depósito de sueños desde 1913. Tengo sed de levantarme cada vez. Tengo sed de regresar. Para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños, está Agua Azul. Desde siempre, saciando la sed de los hondureños. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Por primera vez en la historia de Honduras, fueron extraditados a Estados Unidos capos de la droga. Captura de 900 criminales dedicados a la extorsión. La lucha contra los extorsionadores fue fortalecida con la prohibición de celulares en los centros penales a nivel nacional, reduciendo en un 75% las llamadas que se realizaban desde las cárceles. Para recuperar zonas que habían sido secuestradas por el crimen organizado, maras o pandillas, el presidente Hernández lanzó la Operación Morazán, encabezada por la Policía Militar de Orden Público y Los Tigres. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. En estos días del amor y la amistad, llegó a Diyunsa los precios al costo en toda la tienda. Cama matrimonial Stellaris 2 en 1 a 3.990. Samsung Galaxy Tab 4, 7 pulgadas, 8 gigas, 4.999. Lavadora de ropa General Electric, 31 libras, 12 ciclos, a 7.990. Y televisor LED Tecno de 40 pulgadas, a 7.999. Aprovecha los precios al costo porque solo en Diyunsa te enseñamos cómo quedar bien con los precios más bajos. No pegues más. Diyunsa, lo mejor para comprar. Tu sudor dice muchas cosas. Yo estuve aquí. Yo entrené aquí. Dice, dejo todo antes de necesitar reponerme. Lo que pierdo, lo quiero recuperar. Tu sudor dice, yo gané esto. Gatorade, creado para reponer lo que pierdes a sudar. Tus logros dependen de ti. Piensas en grande, motivado por tu aspiración de crecer y lograr tus metas. Con nuestro respaldo, llegarás tan lejos como quieras. Nos esforzamos para brindarte facilidades y herramientas tecnológicas de vanguardia. Ven a BAC, donde trabajamos junto a ti para compartir un mejor futuro. Porque lo mejor de nosotros eres tú. BAC Honduras. Creemos en ti. ¿Te va a vender al almuerzo? Dale, mi amor, cuídate. En caso de accidente de auto, te damos atención inmediata. Porque con una llamada acudimos rápidamente a cualquier hora. Todos los días del año. Si no llegamos en menos de 30 minutos, te rebajamos 200 lempiras del deducible por cada minuto de retraso. Y por más de 15 minutos, no pagas deducible. Solo con Ficosas seguros. Comprometidos a ser mejores. ¡Guau! ¡Qué rápido! Regresamos al Estadio Nacional en Tegucigalpa en el receso del Clásico Olimpia Motagua. Y tenemos una sorpresa en el Nacional. Salvador Narral, adelante. Muchas gracias, Orlando. Aquí estamos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Está ganando en el Motagua 1 a 0 al Olimpia en el Clásico Capitalino. Más o menos una cantidad apreciable de público, aunque no tanto. No está lleno el estadio. Una hermosa tarde, un clima súper agradable, 23 grados centígrados. Y ya está regresando la terna arbitral aquí al estadio, a la cancha, para reanudar el segundo tiempo. Hay que ver si el Motagua logra mantener este resultado. O, como pasó en algunos partidos de este campeonato, el rival le alcanza. Puede pasar cualquier cosa en los 45 minutos que restan por jugarse aquí en el estadio. Saludamos a la gente que nos está viendo en Cuyamel y en todas partes del país. Estamos en vivo en la señal de alta definición de Canal 5. Motagua contra Olimpia. Ahí está la gente del estadio. Todavía no han regresado los jugadores del Olimpia y los jugadores del Motagua. Sin embargo, parece que va a haber algún cambio en el Olimpia, algún cambio en el Motagua, porque veo que la gente está murmurando aquí en el estadio. En San Pedro Sula sigue ganando el maratón al Real España por un gol a cero. ¿Y esto qué es? ¿Qué hace usted aquí? Pito, yo no podía perderme el Clásico. ¿No podías perderte el Clásico? ¿Vas a entrar de jugador de cambio por algún jugador del Olimpia o venís en vez de Héctor Vargas que lo expulsaron? Mi rey, yo, Pedro Coral Tavera y este pechito se harán cargo de todas esas mamacitas lindas necesitadas de amor en este país. ¿Te están escuchando aquí? Claro, saluditos a todas esas mamacitas lindas. ¿O sea que usted es el famoso Pedro el Escamoso? Ese mismo, el único. Usted no sabe lo que es capaz Pedrito Coral, mi hijo. ¿De qué es capaz usted? ¿A qué se va a quedar? ¿Qué anda haciendo? Pues, voy a estar en el norte, en el sur, en el oriente, en el este, por todo el país a partir de este 24 de febrero a las 12.30 y estaré dos horas por Canal 5 Líder. ¿El día que juegue el Olimpia con el Heridiano va a llegar usted? Claro, voy a venir a ver a todas esas mamacitas, esos pechitos bellos. Uy, ¿a qué hora vas a estar aquí? Voy a estar, bueno, y ahí le voy a confirmar luego. Le voy a dar el WhatsApp después. Ah, bueno, pues, está bien, ¿y esta peluca es tuya o así sos vos? Fresco, mío, esté mi cabello fresco. Más bien, préstame alguito de billetico, no ves que ando más pelado. ¿Está jodida la situación? Al final de mes te pago. No, viejo, olvídate. A mí no me la haces. Mejor volvemos con Orlando Ponce. Adelante a la cabina, Orlando Ponce. Aquí está Pedrito Coral, Pedro el Escamoso. Orlando. Muchas gracias. Llega a Canal 5 el personaje que muchos recordarán y muchos conocerán por primera vez. Pedro el Escamoso. La historia de Pedro Coral. Peligroso como su apellido, Coral. Porque mujer que ve, mujer que pica. Vive dos capítulos diarios de esta divertida y atrevida historia. Desde este martes 24 de febrero, 12.30 del mediodía por Canal 5. El canal que transmite las mejores telenovelas de América. Las estadísticas son presentadas por Back Honduras, donde cuentas con un respaldo sólido. Back Honduras, creemos en ti. Las estadísticas presentadas por Back, creemos en ti. Vamos con las estadísticas del primer tiempo de este partido. Clásico que gana el Motagua 1 a 0 con un gol de Román Rubilio Castillo. Tiros directos ahí. Dos de la Olimpia, tres de Motagua. Tiros de enviados, seis de la Olimpia, seis de Motagua. Tiros de esquina, tres de la Olimpia, dos de Motagua. Fuera de juego, uno de la Olimpia, dos de Motagua. Faltas, diez de la Olimpia, once de Motagua. Marías, una de la Olimpia, dos de Motagua. Pudieron ser más. Se ha quedado muy corto el señor Raúl Castro. Y Rojas lo mostró. Las estadísticas fueron presentadas por Back Honduras, donde cuentas con un respaldo sólido. Back Honduras, creemos en ti. No le pudo sacar nada a Salvador, ¿eh? Muy difícil. Señoras y señores, comenzó la segunda parte del clásico Olimpia-Motagua. El clásico de clásicos. La tiene Bayron Méndez. Trataba ahí cuando se produce un contacto. Maneja la pelota ya. Reineri-Mallorquín. Ahora para Irving Reina. Ha marcado ya, ha detenido el partido del señor Raúl Castro, marcando una falta. Una acción en contra de Bayron Méndez, que a mi juicio fue una falta que le cometieron en el medio campo. Sí, iniciando el partido, una falta. Apenas a los 10, 20 segundos. Igual sucede en el segundo tiempo. Ahí vemos a Bayron Méndez, que está en el césped. Sobre el césped del estadio, de la cancha del Estadio Nacional. Ahí está el modernismo, ¿no? Lo que le están aplicando a la espalda a Bayron Méndez, que ya son nuevos tratamientos con la... Para poderlo hacer que se recupere rápidamente el doctor López. Ya se levanta. Bayron Méndez. Pero parece que lo van a sacar de la cancha a Bayron Méndez. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Sí, 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 es en la espalda. Llega Irving Reina. Lo esperó Irving Reina y luego le da el contacto. Cerca el codo. Y hace contacto con la espalda de Bayron Méndez, que siente el dolor y tiene que salir de la cancha. El ex del Platense, el ex de Parrilla Zone. Bayron Dionisio Méndez. El portero Sebastián Portigliati maneja la pelota en la zona 16, 50. Ya vuelve la cancha a la pulga. Listo, ya tenemos a Sebastián Portigliati. A despejar esa pelota que viene por los aires. Y la va a ganar Luca Gómez. Viene Irving Reina, que tiene pasado olimpista. La gana mejor Oseguera. Ahí está César Oseguera. Entró por el burrito Elvir, que tuvo que salir como a los 35 minutos. Diego Vázquez no aguantó más y produjo el relevo. Y ese es el balón rápidamente de la Olimpia para buscar a Choco Lozano, que se quita una marca. Ya no puede pasar falta contra el Choco. Así que el partido sigue con la misma línea, con muchas faltas cometidas. La falta a Vitafrenaco, que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. Coloca la pelota ya Bayron Dionisio Méndez. Se mueve por la derecha Carlos Will. Se integra la zona, el pelotón de ataque. Tenemos a Kevin Álvarez, que seguramente va bien por arriba. Fabio De Sousa, especialista en ganar esas pelotas en el juego aéreo. Solamente Oseguera, que obstaculiza. Disco está un poco abierto. Por la izquierda, tiro libre para el equipo Merengue. Listo para ejecutarlo. Tenemos a Bayron Méndez. Balón que viene al área. ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol de León! Aparece Robert Kioto. En el lanzamiento libre aparece por la izquierda. La pelota va pasada. Ahí le pone la derecha para vencer al portero. Sebastián Portigliati. Y haciendo el pum, 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 gol de la Olimpia. Olimpia 1. Botagua 1. Tres, cuatro jugadores de la Olimpia con mucha libertad en el área del Botagua. Al final, Rommel Kioto llega y anota su tercer gol del campeonato. Así que la Olimpia inicia el segundo tiempo empatando el marcador uno por uno. No sé, de repente. Pudo haber salido Portigliati en una zona enfrente de él. Porque había demasiado jugador de la Olimpia sin marca. Mucha facilidad presentó la verdadera la defensa motagüense en esa acción. Todo fue después de una falta que le marca a favor a la Olimpia. Y Rommel Kioto Robinson estremece la red. Y tiene empatado el partido. Aquí está Román Rubelio. Posición garantada que le marcan a Gómez. Que no se ha visto en el partido. Todavía Luca Gómez no dispara la meta. El que ha estado incisivo es Román Rubelio. Sí, pero sí colabora en el medio campo. Sí tiene lucha, sí tiene entrega. Pero no ha tenido claridad ofensiva hasta el momento. Bueno, casi al mismo minuto del primer gol de Motagua. Aquí está el toque del choco. Buscan para Rommel Kioto Robinson. El portero Sebastián Portigliati. Fungifar Ultra elimina los hongos en una semana y listo. Nuevo Fungifar Ultra. Sí, aprovechamos para contarle que contra el pie de Atleta y un goce. La pie de lo más efectivo es el nuevo Fungifar Ultra. Elimina los hongos en una semana, Orlando. Así que empató el Olimpia con ese gol de Rommel Kioto. La gana bien Junior Izaguirre. Junior Izaguirre para Grimert Crisanto. Sigue con balón dominado. Enfrenta, domina, maneja. Continúa Crisanto. Manda balón al espacio donde se cruza la zona defensiva del Olimpia. Muy bien con Ever Alvarado. Pelota que toca Byron Mendes. Recuperación del Motagua en la zona de gestación. Elaborando, tocando bien Junior Izaguirre. Capitán. Viene ahora para Mallorquin. El toque para Rubilio. Se le queda atrás la puerta a Rubilio. La sigue manejando Rubilio. Comete falta Rubilio en contra de Ever Alvarado. Así que tiro libre para el Olimpia. Ahí está reclamando Ever Alvarado a sus compañeros por la facilidad que está teniendo en el partido Román Rubilio. Sí, ha habido equivocaciones en la salida. En varias ocasiones en este juego en la defensa del Olimpia. Saque de puerta Diyunza. Solo marcas campeones. Portero Donis Escobar. Pimpoyo, cabezazo de Juan Pablo Montes. La gana bien el Motagua. La pierde. Tiene mejor el Olimpia. Balón dominado. Hay una falta contra Romel. Quioto llega. La marcación de Henry Figueroa. Va a llegar la advertencia. Le dice de todo. Llega Junior Izaguirre. Se caliente el clásico por el marcaje, por las faltas. Aquí está la repetición fincosa comprometidos a ser los mejores. Y era falta de Figueroa contra Romel Quioto. Y perdió la paciencia Raúl Castro con Figueroa. En la que estuvo por un momento de encararlo. Bayron Méndez. Balón que viene al área. El cabezazo. Pelota que va a salir. No salió. La va a rescatar Reina. Salió la pelota y es tiro de esquina para el León. Enfurecido el Olimpia con el gol del empate. Así es. Así que son minutos en las que la defensa del Motagua se tiene que plantar bien. Ya que ha iniciado bien Olimpia en este segundo tiempo y ha encontrado el empate. Carlos Will para la Pulga Méndez. La manda la Pulga. Bien pasada esa pelota. No llega Romel Quioto. Que todavía no ha explotado en este campeonato. Sabemos que ha hecho partidazos en el Olimpia. Así que envía Olimpia al 0024 y únete a la enorme lista de ganadores. Muy pronto tendrás al Olimpia en tus manos. Espéralo y mantén tu suscripción activa. Costo por mensaje. Ahí está. 0.30 de dólar impuesto incluido. Viene con todo César Oseguera. Oseguera para el chino. Ahora para Oseguera. Centro de Oseguera. Ya lo cuenta la jugada. Marcaron fuera de juego. Se marca una posición a la tasa. Se pone interesante el clásico de clásicos con el gol del empate de Romel Quioto. Pero qué peligroso se ve el Motagua cuando se empiezan a encontrar. Cuando triangulan. Ahí sale mala posición el chino Discoa. Pero era una jugada peligrosa a favor del equipo azul. La va a ganar Romel Quioto. Aquí va Romel Quioto. Cuidado con esta jugada. Llegó Figueroa. Levanta la bandera el asistente. Vamos a verla en repetición ya. Con la tecnología de Televisentro. Eber Alvarado. Alvarado. Alvarado para la Pulga Méndez. Se la piden a la Pulga. Viene para Carlos Quil. Atención a esta. Acción que busca de nuevo la Pulga Méndez. La va a ganar. Era Romel Quioto. La recuperación del Olimpia que tiene sometido a Motagua. La falta contra Eber Alvarado. Una falta contra Eber Alvarado que se queja. Parece que lo tocaron fuertemente a Eber Alvarado que está pidiendo la asistencia rápida. De Mallorquín la falta contra Eber Gonzalo Alvarado. Va en pos del balón y se lo lleva de encuentro por la espalda al defensor olimpista. Y además le da con una punta del zapato izquierdo. Lo que salva en esa acción a Mallorquín es que sí llega a tocar el balón. La verdad que Mallorquín está bien amenazado y si yo fuera el técnico Motagua lo sustituyo. Adelante Samael. Empató a la España con Ramiro Brucci. Empató a la España con Ramiro Brucci. Uno a uno está España Maratón. Empató a la España con la Rata Brucci. Río libre para Olimpia que ha iniciado con otra cara este segundo tiempo. Buscando la portería que defiende Portigliatti. Balón al área. Ahí está Portigliatti. Usando las manos Portigliatti para mandar esa pelota al tiro de esquina. Vamos a ver cómo se produce. Bayron Méndez. Nadie la toca. Son difíciles para un portero esas jugadas. Sí. El Motagua ha sido peligroso en el último tiempo en ese tipo de jugadas. Centro salaria. Ahora es el Olimpio en este partido. Vamos al tiro de esquina que va a cobrar la pulga Mendes. Balón que viene. Arriba la pelota. Cuando llega con todo justamente Kevin Álvarez. Kevin Álvarez de cabeza mandó esa pelota arriba de la menta que defiende Sebastián Portigliatti. Este es otro Olimpia. Este es otro Olimpia con más intención ofensiva. Salió mal Portigliatti en esta última acción donde Kevin Álvarez estuvo muy cerca de poner adelante a los merengues. Va un cambio en el Motagua. Samael. Adelante. Correcto. Va a ingresar con el número 23. David Aldair Flores. Y va con el número 12. El jugador Renieri Mallorquin. Es el segundo cambio de Motagua. Así que David Aldair. Se nota como era seguidor el papá del fútbol brasileño. Aquí está la pelota. Hay una falta. Tiro libre para Motagua. Y además cartón amarillo. Que ya lo identificamos. Le va a reclamar Ever Alvarado. Se acerca Fabio de Sousa al señor Raúl Castro. También llega Donis Escobar. Le dieron a Rubilio. Y sacó la tarjeta amarilla. Entonces Raúl Castro. En esta última acción al minuto 10 del segundo tiempo. Así que va a salir Mallorquin del partido. En el cambio que se va a realizar por parte de Motagua. Y yo lo decía. Incluso lo han perdonado a Mallorquin. Mallorquin debería estar fuera del partido. Ha cometido 4 o 5 faltas. Dos de ellas para Marías. Incluso comenzando el partido. Los primeros 30 segundos. Sí. No es tanto por las faltas. O la cantidad de faltas. Sino la gravedad de las faltas. Me parece. Algunas han sido demasiado fuertes. Muy bien. El técnico Diego Vázquez. Leyendo que. Tiene que tomar decisiones. Para no quedarse con 10. Siguen las discusiones con Raúl Castro. Está caliente este clásico. Y ahora empatan 1 a 1. Limpia Motagua. Ardor. Comezón. Mal olor. Escamación. Pie de atleta. Fungifar Ultra. Elimina los hongos. En una semana. Y listo. Y aprovechamos para contarle que contra el pie de atleta. Y un cosel a pie. Lo más efectivo. Es el nuevo Fungifar Ultra. Que elimina los hongos en una semana. Orlando. Así es. Por eso Relly Maradiaga siempre lo tiene en su botiquín. Listo. Fungifar Ultra. Orlando. Adelante. Se mostraron tarjeta María a Germán Mejía con el 29. Y al jugador con el número 14 Irving Josué Reina. También va a ingresar en el equipo. En el equipo Olimpia. El jugador con el número 10 Mario Legisamón. Y se va el jugador Bayron Méndez con el número 16. No le gusta la decisión a Mayor King como lo podemos ver. No le parece evidentemente que hay una reacción de él. Quiere seguir en el partido. Sin embargo, considero que el técnico Diego Vázquez lo sustituye por precaución. Sí. Está muy expuesto a que lo vote. Exactamente. Se va a Mayor King. Ingresa David Flores. Tiro libre para Motagua. También va a ingresar el uruguayo entonces Mario Legisamón con el número 10. Que lo vimos jugar el pasado sábado. Más tiempo. Yendalí contra el Estrella Roja en la Copa Presidente. Y marcó un golazo. Y se va de la cancha a la Pulga Méndez. Que ya tenía tarjeta María. Así que un jugador creativo entra a la cancha. Mario Legisamón. Y se prepara Arnold Peralta también en el equipo Olimpia para hacer su debut con los Arcos. Prepara Motagua. El disparo del Chirodiscua. Muy bien el movimiento del portero. Donis Escobar para quedarse con esa pelota. Ahí viene el ataque del Olimpia. Que ahora busca a través del Choco. El Choco Lozano se aparta. Castro la tiene Javier Estupiñán. Sigue el Olimpia. Toca Choco Lozano. Intenta Javier Estupiñán. El balón queda en ganancia aquí para Eber Alvarado. Alvarado que enfrenta. Toca rápidamente. Viene para Eber Alvarado. Sigue Alvarado. Alvarado va a centrar. Levanta centro. Busca a Estupiñán por arriba. Lo tiene quieto. Así que se va a producir otro cambio. En el Olimpia. Una segunda modificación en el Olimpia. Aquí está el balón para Irving Reina. Que controla, que maneja. Tocaron ahora para Luka Gómez. Llega a la barrida de Palacios. Pedro El Escamoso. Gran inicio martes 24 de febrero. Las 12 del día por Canal 5. El gran Miguel Baroni. Falta. Una falta contra De Guizamón y Cantón Amarillo. Para Flores. Para David Flores. Acaba de ingresar el partido. La falta a Vita Fenaco. Que le di Vita Fenaco para el dolor y la tensión. Vamos a ver la repetición, Orlando. Sí, se le ve el pie. Sí. Ya hizo el movimiento y le da... Hace contacto con la pierna derecha de De Guizamón. Carlos Will Mejía con el número 7. Es el que salió. Y debuta Arnold Fabián Peralta Sosa. Con el número 23 en Olimpia. Ya lo tenemos al exjugador del Vida. Y también exjugador del Ranger de Escocia. Volvió al fútbol. El hoy repatriado. Arnold Peralta. Tiro libre para el Olimpia. Mario Leguizamón. Pelota de Leguizamón. Devuelve la amolestado recientemente. David Aldair Flores. Este es Mario Leguizamón. La va a perder. Falta de Leguizamón en contra de Carlos Dicua que pide a María. Y se quiere meter a la cancha Nerling Membreño. Se quedó dirigiendo a la Olimpia por la expulsión o la exclusión de uno de los jugadores del técnico Héctor Vargas. Pelota manejada en la zona defensiva del Olimpia con Jory Palacios. El Olimpia es superior a Motagua en este segundo tiempo. Pero no ha aprovechado para hacer ese segundo gol. Alvarado. El Motagua por eso respondió también con el cambio, la modificación, el ingreso a la cancha de David Flores. En lugar de Reiner y Mallorquín. Aquí viene con todo el patón. El patón Mejía. Ahora para el Choco. Sigue el Olimpia. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo de Mario Leguizamón! Tomó las pelotas después de la zurda. ¡Para mandar a Rivi vencer a Portiglietti a hacer el pum, 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 golazo! ¡Olimpia 2, Motagua 1! El toque de Lozano de primera el remate de Mario Leguizamón. En su momento pensé, ¿qué está haciendo esto? Un gesto técnico formidable de Mario Leguizamón. Suficiente fortaleza en el remate, suficiente colocación para superar a Sebastián Portiglietti. Y el Olimpia está superando ahora al minuto 61, dos goles por uno al Motagua. Díganle a Diego Vázquez que le cayó la noche ya. Se le vino encima la noche bien temprano. Segundo tiempo lo ha tenido superado el Olimpia. Notable. Golazo de Mario Leguizamón. Con qué sutileza, con qué calidad técnica. Para vencer a Portiglietti. Cabezazo de Fabio. La va a buscar Román Rubilio. Lo marcan dos. Sigue Román Rubilio. Le ha faltado también respuesta al Motagua en la zona de ataque. Se ha quedado muy corto Motagua. Se ha quedado esperando en defensa. Como sucedió en los últimos tres partidos contra el Olimpia. En la que ganaron dos partidos 1-0. Y el empate 1-1 que los clasificó a la final de la temporada anterior. Sí, se replegaban bien. Saque de banda seguro Saclántida. Pero en este partido no ha habido respuesta. Se ha perdido Rubilio Castillo porque no ha tenido colaboración del medio campo. Carlos Discoa tampoco ha colaborado. Ha dejado de hacer muchas cosas Motagua en el segundo tiempo. Le dio vuelta el resultado. Así que revierte el Olimpia. El segundo golazo con la firma de Mario Leguizamón. El público reacciona aquí en el Nacional en Tegucigal. Pues está súper interesante este clásico. César Oseguera. Yo no sé si fue buena la decisión de sacar a Omar Elbir. Pero Oseguera no ataca. Oseguera no llega. Centro que viene. La busca. Luca Gómez. La ganó de cabeza Luca Gómez. Si no le dio buena dirección a la pelota. Y el saque de puerta para el Olimpia. Le recordó al gol que anotó en Puerto Cortés en la fecha 1. El saque de puerta de Unza. Solo marcas campeonas. Así que esta fue la respuesta del Motagua. Con este remate de cabeza de Lucas Gómez. Por cierto, Leguizamón se ganó la tarjeta amarilla. Por quitarse la camiseta. Pero después de esa joya de gol. Yo creo que poco le importa. Así que marcando en línea Mario Leguizamón. Aquí tenemos a Arnold Peralta. Peralta para Mario Leguizamón. El balón se va de control. Tenemos saque de banda para Olimpia. Que ahora gana 2 a 1. Le dio vuelta el resultado. Primero el gol del empate de Romel Kioto Robinson. Y el segundo de Mario Leguizamón. Al saque de banda viene Kevin Álvarez. Se mueven los compañeros Arnold Peralta. También el Choco. Y Javier Estupiñán. Va a llegar para Estupiñán. Que la cubre. Que la maneja. No puede ante la marcación que le ejerce César Oseguera. Luego saque de banda para el Olimpia. Que va por más. Los nominados al Oscar luchan por la estatuilla. Estatuilla dorada. Y tú por 5.000 empires. Envía la letra F al 0025. Y participa por este gran premio. Se va. Se va. Se va. Germán Mejía. Se va. Ya tiene a María. Ya tiene a María. Tenía tarjeta María. Bueno, vamos a ver. El árbitro dice que no. Bueno, el conteo que tenía. Igual. El árbitro que tenía María. Igual. Igual, Samadiel. Yo tengo en cuenta que Germán Mejía tenía una tarjeta María. Bueno, vamos a verificar ahí qué pasó entonces. Atención, verifíqueme ahí qué pasó con Germán Mejía. Si no fue a él la primera María. ¿Por qué? Sí. Eso es lo que hay que verificar. Así que ahí le van a decir a Samadiel, el cuarto oficial. El señor Montes, el comisario que lleva el control de las amarillas. ¿Tenía o no tenía María el patón Mejía? Ya lo van a decir. Portelo, Donis, Escobar. Para poner en movimiento la pelota. ¿Qué pasó, Samadiel? ¿Qué le dijeron? ¿Tenía o no tenía María Germán Mejía? Cabaniel va a verificar aquí Orlando el cuarto árbitro. Sí, porque si no es un enredo, un fallo terrible del árbitro Raúl Castro. Además el cuarto oficial tuvo que haberlo advertido. Y en esa pelota ahí lo va a verificar entonces con las amarillas. También tuvo que haber reclamado a Motagua, no reclamó nadie. Pelota que viene para Mario Leguizamón. Leguizamón pelea fuerte. La tiene ahora David Flores. Y este es Irving Reina. Hay una falta que marcan a favor de Motagua. Ahora Motagua responde y quiere conseguir el gol del empate. Henry Figueroa. Figueroa para jugar con Guilmere Crisanto. La sigue dominando Crisanto. La marca que está ejerciendo Ever Alvarado. Llega a la barrera con todo. Continúa Motagua con pelota dominada con Juan Pablo Montes. Montes para César Oseguera. La pelea fuertemente ante la marca de Peralta. Van con todo. Oseguera y Arnold Peralta. Tenemos tiro libre para Motagua. La manda Montes. Se desmarca ya Luca Gómez. Gómez ante la marca de Palacios. La va a ganar Gómez. Mejor Palacios. Muy bien. Johnny Palacios. Rechaza Juan Pablo Montes de primera. Ahora para César Oseguera. Oseguera para el chino. Amenaza el chino. Sigue el chino. El chino toca. No hay nadie. Se queda corto. Luca Gómez. Así que al final ahí nadie sale de la duda. Ahí siguen dialogando. Algo le dijo el cuarto oficial al señor Montes. Alias el mexicano. Lunes a viernes. 10 de la noche por Canal 5. Viene con balón dominado. El Olimpia buscaba para Javier Estupiñán. Sale con pelota dominada este César Oseguera. Oseguera para David Flores. David Flores. La gana mejor Estupiñán. Estupiñán para Peralta. Ahora viene la pelota para Germán Mejía. Se aparta. La tiene en ataque el Olimpia. Toca para Germán Mejía. Aquí está el patón. El patón para Peralta. Peralta. Sigue Peralta. La gana Peralta. La gana Peralta. Le queda de nuevo a Peralta. Peralta la manda atrás. Para Fabio Lezauce. Fabio Lezauce. Adelante Zamayra. Bueno, corrobora que no tenía María. Según le consultó a Línea. Así que Germán Mejía solo era la María que le mostraron hace poco. Bueno, entonces está en lo correcto. Por lo que ustedes decían que tenía María Germán Mejía. Pelota que viene para Carlos Disco. Va a levantar centro. Chocó la pelota en Fabio. Tiro de esquina para las Águilas Azules. Vamos al tiro de esquina para las Águilas. Que ahora caen 2 a 1. Lanzamiento de esquina. Creemos en ti. Carlos Disco. Disco ya colocó la pelota que viene por arriba. Salió esa pelota. No pasa nada. En la meta de Donis Escobero. Sí, qué desperdicio, ¿no? Por parte de Carlos Disco. En una de las virtudes que ha tenido el Motagua, repito, en los últimos partidos. Jugadas a balón parado. Saque de puerta a Diyunsa. Solo marcas campeonas. Donis Escobero. Bueno, me han estado diciendo que los árbitros permitieron que los dos porteros jugaran con la misma indumentaria. El mismo color, ¿no? Bastantes aficionados en las redes. Los dos porteros juegan de rojo y negro. El balón lo tiene, aquí está Johnny Palacios, atrás para Donis Escobero. Samael, más adelante, nos puede comentar entonces oficialmente, según el comisario, quiénes son los que tienen tarjetas amarillas. Así es para verificarlo. Cuando viene Motagua, pelota que viene ahora para Rubilio. Rubilio. Sigue Rubilio. Rubilio tiene que buscar compañero que lo pueda asistir. Ahora viene para Crisanto. Crisanto que va a buscar el autopase. Se le adelanta mucho Crisanto. La gana Crisanto. La gana Crisanto. El centro que viene. Se pasó. Luka Gómez se pasó. Termina pasándose Luka Gómez. Así que viene a narrar Copán. Sigue comentando Gonzalo. Se acaba de salvar el Olimpia. Por Olimpia, Mario Leguizamón. Un momento, Samael. Solo aprovecho para contarte que contra el pie de atleta y hongos en la piel, lo más efectivo es el nuevo Fungifar Ultra que elimina los hongos en una semana. Ataca el Olimpia Copán. Ahora Motagua en el contragolpe. Atención que aquí va Wilmer Crisanto. Wilmer Crisanto viene con el centro. El despeje por parte de Juni Palacio con las manos atrás. Extraño. Como rechazó esa pelota. La ganaba nuevamente Olimpia. Lozano. El balón recuperado por Motagua. Entregó mal Lozano. Atención. La tiene el chino. La tiene el chino. Sigue el chino. El pase del chino. Este es Luka Gómez. Se le devolvió al chino. Puede ser. Se mete al área. Viene el centro. Disparo de derecha. Al final lo pudo. Pensé que se le iba a tocar ahí a Rubilio Castillo. Pero intentó un disparo de derecha. Su pierna menos hábil. Kevin Álvarez. La pelota para Arnold Peralta. Haciendo su debut con el Olimpia. El balón va sobre la izquierda. Atención por Rommel Kioto. El autor del empate. Ahí está Kioto. Tocó la pelota para Ligizamón. El autor del segundo. Atención. Va para Kioto. Estupiñán que la tiene. Está en el área. Mano de Estupiñán. Mano de Estupiñán. Dice el árbitro. Sí. Tendremos que ver si hubo intención o no. Ahora ataca Motagua. A Wilmer Crisanto. Cuando vemos la repetición ficosa. Se ve claramente que había una mano del colombiano. Tiro libre. Ahora sí, Samael. Cuéntanos. Por Olimpia. Mario Ligizamón. Bayron Méndez. Que ya no está. Arnold Peralta. O perdón. Era Germán Mejía. Y Yoni Palacios. Ok. Mientras tanto que por Motagua está René. Y Manuel Quique. Ya no está. Irving Reina. Y Wilmer Crisanto. En el centro de Crisanto. La pelota que se escapa. La recupera ahora el Chino Vizcua. La barrida. Muy fuerte. Muy fuerte. La barrida. Y ahí tarjeta amarilla. Otro amonestado más. Falta Vitafrenaco. Que le den Vitafrenaco para el dolor y la tensión. La falta de Arnold Peralta. También merecida. Llegó con mucha fuerza. Ahí discutían Peralta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Toca el balón. Pero va con las planchas. Es muy claro. Sí. Se han dado hoy. Bastante. Ha sido muy... Muy malintencionado el partido. Sí. Una cosa es luchar por el balón. Pero otra es la malintención que hemos visto en bastantes jugadas. Saque de puerta. Diyunsa. Solo marca campeonas. Lo va a hacer Donis Escobar. Ahí está Donis. Vendrá el despeje de Donis Escobar. El partido lo gana Olimpia 2 a 1. Lo dio vuelta. Lo ganaba Motawa 1 a 0 con gol de Rubilio. El pelotazo. La buscaba Rommel Kioto. El balón que le queda a Montes. Toca Montes. Oseguera. Se frena Oseguera. Otra vez para el Ruso Montes. Ahí está Montes. No lo va a presionar Estupiñán. Lo deja. Ahí está Ruso Montes. Se toma su tiempo. Ahora para Juno Liz Aguirre. Llega a presionar. Intentaba apretarlo. Antonio Lozano. Recuerda enviar sus fotos. El lugar donde se encuentra. A nuestras redes sociales. Atención que la tiene Wilmer Crisanto. Va Crisanto. El pase de Crisanto va a venir. El centro. Tapó Donis. Rubilio Castillo tuvo el segundo. La tapó. Increíblemente Donis Escobar. Cuando vemos la repetición de Ficosa. Qué tapada. Dudas en la posición en el centro. Lo cierto es que Rubilio tenía todo para anotar. No sé si estaba fuera de lugar o no el chino disco al momento de hacer el centro. Atención. Se va a realizar un cambio más en Olimpia. Ya tendremos a Samael Vanegas con la información. Cuidado que viene otro centro más al área. Álvarez de cabeza. Vendrá el despeje de Palacios. No puede Palacios. Al final si pudo. La tiene el Iguizamón. Pelotazo de Iguizamón. Palón que le va a llegar al arquero. ¿Quién va a ingresar? Albert Ellis con el número 17. Y se va el jugador Romel Kioto con el número 31. También en Motagua va a ser su tercero y último cambio. Israel Silva con el número 10. Y se va el número 14, Irving Josué Rey. Bien. Así que dos delanteros. Dos delanteros. Aquí la gana el chino. Fabio de Sousa. Este es Fabio. La manda afuera Fabio. Lateral favorable al Motagua. Primero los cambios. Ahí está entonces el primero. Se va Romel Kioto. Autor del empate. Pero se fue quedando ya. Sí. En los últimos minutos. Ingresa Albert Ellis. Como para que la defensa de Motagua no se confíe. Exactamente. Seguir preocupando a la defensa de Motagua. En todo caso cumplió Romel Kioto con ese. Su tercer gol del campeonato. Tan temprano en el segundo tiempo. Con el gol del empate. Ahí está Romel Kioto. La salida de Kioto. El ingreso de Albert Ellis. Y ahí está la salida también de Irving Reina. Con el número 14. Ingresa Israel Silva, el brasileño. Ya se hace el lateral. Aquí ya tiene Rubilio. Intenta Rubilio. No puede pasar. La pelota le va a quedar a la Olimpia. Atención con Albert Ellis. El pase para Estupiñán. Está habilitado Estupiñán. La marca es de Junior Izaguirre. Va Ellis pidiendo la pelota. Sigue Estupiñán. Solo Leguizamón. Leguizamón. Offside. De Anthony Lozano. Estaba solo Leguizamón. Solo. Pero el otro sector. De acuerdo. Y con la pegada que tiene. Ya la demostró. Es golazo. El gol de la jornada. Quizás. El gol de la jornada. Y de repente. El gol del campeonato. Hasta el momento. Atención. Atención. Que aquí la tiene Oseguera. Va Oseguera. Sigue Oseguera. Arca Leguizamón. Entregó mal. César Oseguera. Se lamenta. Diego Vázquez. Se toma la cabeza. Abraza. Que de banda favorable. Al Olimpia. Bueno. Gracias a la cámara Coca-Cola. Viendo. Las diferentes personas. Que han llegado. Al estadio. Para presenciar el Superclásico. La salida. Atención. Ahí tenemos al público. Femenino. Sobre todo. Observando el partido. Las que han llegado. Acá al estadio. Ahí saque de banda. Favorable. Al Olimpia. Las indicaciones. Deli Membreño. A Leguizamón. Lo va a hacer Kevin Álvarez. Se toma su tiempo. Al Olimpia. El saque de banda. Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ahora no hacia atrás. Aquí la tiene Leguizamón. El pase de Leguizamón. Lozano. Lozano. Atención que está habilitado. Pero no pudo. Pudo llegar ahí. Estupiñano. Saque de puerta. Junza. Solo marca campeonas. Y también. Sí. Te recuerdo. Copán. Aprovecha para contarte. Aprovecho para contarte. Que contra el pie de atleta. Y hongos en la piel. Lo más efectivo. Es el nuevo Fujifar. Rubínez. Que elimina los hongos. En una semana. Atención. La perdió Kevin Álvarez. La tiene Luca Gómez. Falta de Álvarez sobre Gómez. Otra amarilla. Amonestado Kevin Álvarez. Esta vez se va porque tenía a María. Se va expulsado Kevin Álvarez. Ya tenía a María. Era para amarilla. Vamos a verla de nuevo. Hay falta Vita Fenaco para el dolor y la atención. A ver. Para mí sí. Para mí sí hay amarilla. No, para mí no. Las patadas que se han dado en este partido. Y el árbitro no. Sí. Ni falta apitado. Este es un pequeño desplazamiento. Lo que pasa es que ya se estaba encaminando. Ya se estaba dirigiendo al área. Pero. Un defensor en frente. Sí. Para mí no. Me parece demasiado drástico. Para las patadas que se han dado. Sinceramente no creo que era para María. Y fue a la espalda del gol de Montalvo. Pero sí, de acuerdo. Ya viendo la repetición. Hemos visto peores esta tarde. Bien. Se ha quedado con 10 el Olimpia. A falta de 12 minutos. 11 más lo que adiciona el árbitro. Atención con la posibilidad. Ahí vemos a los motahuenses. Las luces. A pesar de la derrota. Parcial. No. Faltan 11. Ya están con uno más. Va a venir el centro. El chino disco detrás del balón. El chino y el centro. Tapó Donis. Increíble tapada de Donis Escoberio. Seguera le pega como un defensor. Regaló la pelota, señores. Increíble lo que acaba de hacer Donis Escoberio. La repetición picosa. Aquí en Marropa. La tapada. Bueno, te iba a decir. El chino. Ya están con tensión. Hija. Aquí va David. Aquí va David. El balón va para el chino disco. Atención. que 10 minutos nos quedan señores aquí la tiene el Chino Discoa, sigue el Chino pierde la pelota el Chino abraza creando sí, siento que hizo una de más Carlos Discoa con un gran pase que le dio David Flores sí, tiene que haber alguna algún cambio en la formación del Olimpia en estos últimos minutos porque ya se siente la presión del Motagua en los últimos instantes del juego, solo que se retrasen ya hicieron los tres, ¿no, Zamael? correcto en ambos equipos, ya no hay más cambios así que Olimpia tendrá que jugársela con lo que tiene después de la expulsión de Kevin Álvarez, aquí la va buscando nuevamente, Anthony Lozano la perdió Lozano recupera la pelota, el Motagua que va en busca del empate, este es el brasileño Silva, regaló la pelota el balón de Arnold Peralta Peralta pasó al lateral derecho que tiene sentido sí, bueno la selección ha jugado en esa posición así que es una posición que conoce bastante bien le salió el cambio, ¿no? a Barca a la hora de la hora, sí el ingreso de Arnold Peralta como volante por derecha, ahora está como lateral regala la pelota David Flores muy apurado sí, sí, ese es el valor de un jugador como Arnold Peralta, ¿no? que tiene que tiene esa es polifuncional, que puede funcionar en varias posiciones dentro del terreno de juego, pensando en las dos tapadas de Donis Escobar en el partido, cuántos goles ha notado Julio Castillo en los últimos tiempos de esta manera, cabezazos claros, la verdad es que Donis ha hecho dos paradas enormes y por eso está ganando la Olimpia gracias a Donis Escobar rebota la pelota Silva se vuelve a equivocar aquí la tiene Leguizamón Leguizamón el pase para Arnold Peralta va la Olimpia Peralta el toque para Leguizamón de primera tensión ante Nilozano que intentaba ganaba la Ose era el ruso Montes amarilla para Montes amonestado el ruso este ha de ser pero tarde este ha de ser Copa uno de los partidos más ficcionados en los últimos tiempos en el clásico quedó expuesto Antony Luzano y llegó el contacto de Montes 11 tarjetas amarillas y una roja sí, está está claro ahí lo tenemos a Silva en pantalla amonestado entonces Juan Pablo Montes vendrá el centro de Leguizamón ahí se prepara Leguizamón viene el centro el cabezazo travesaño no pudo en el rebote Antony Luzano señores estaba habilitado Fabio de Sousa ah no estaba adelantado no sé si Fabio o Antony Luzano vamos a verla en repetición yo creo que Antony Luzano estaba en todo caso adelantado pero nuevamente cuatro jugadores del Olimpia totalmente solos como en el gol del empate de Romel Kioto ataca Motagua ahora atención que va Motagua ya la vamos a tener en repetición el pase para Silva la pelota se escapa por la línea final habrá saque de arco saque de puerta de usa solo marcas campeonas y aquí tenemos pero lo que hay que ver es si es más atrás ahí no podemos salir de la duda ah bueno pero ya había levantado la bandera o sea que Fabio decía el árbitro marcó la posición adelantada de Fabio si hubiese sido gol no contaba el tema el tema es que hay que ver cuando parte el centro exactamente si Fabio estaba o no adelantado ahí recupera la pelota el Motagua Silva a venir el centro de Wilmer no hay una falta hay una falta falta de Silva sin pelota amarilla bueno si fue permisivo en el primer tiempo Raúl Castro ahora olvides hasta Copán si entra a la cancha le expulso seguro ahí está Israel Silva entonces amonestado en Motagua va forcejeando no me parece para amarilla tampoco igual van los dos forcejeando atención viene el centro la va a buscar Stupiñán el cabezazo la pelota que va hacia afuera será tiro de esquina si tiro de esquina para el Olimpia ahí está la jugada vamos a ver ahí se ve claramente muy bien ahí es la repetición sí la repetición de Sucrol horrible porque el cabezazo es Fabio y está fuera de lugar así es es Fabio de Sousa entonces que estaba en posición adelantada ahí se ve claramente cuando partió el pase de Leguizamón aquí la tiene Arnold Peralta el balón va para Leguizamón Leguizamón con el centro el cabezazo de Fabio de Sousa otra vez lo que va a la línea final saque de arco favorable al Motagua el saque de puerta de un Sousa solo marca campeonas ya se realiza tiene Oseguera Oseguera el toque en corto para Montes está con uno más el Motagua está perdiendo dos a uno se está quedando con el clásico el Olimpia el primero de este campeonato pasó Crisanto el centro de Israel Silva el balón va para las manos de Donis Escobar ahí está Donis despeja a Donis lo va a buscar Estupiñán espera Junior Izaguirre la va a buscar sigue el colombiano la tiene el colombiano Estupiñán quita Silva pero con falta dice el árbitro tiro libre para el Olimpia cobra rápidamente cayó solo ahí no pudo llegar Elis el que la tiene es David Flores avanza David Flores el balón va para Oseguera acompañó por izquierda sigue Oseguera se tiene que frenar la marca fuerte de Peralta es un duelo aparte que se tiene en estos dos falta de Oseguera dice el árbitro hay un jugador lesionado Pablo Montes molesta la banca de Motagua por esta jugada no me gustaría tener un duelo en un partido con Marlon Peralta vamos a ver que sucedió ya dio el salto ya dio el cabezazo estaba en el aire y llega el contacto de Albert Edis y cae mal Juan Pablo Montes es en la caída o sea van los dos por la pelota gana Montes por arriba pero cae mal en el choque con Albert Edis así es Olimpia está ganando su partido número 81 de la serie particular contra el Motagua está cortando una racha de tres partidos sin poder ganarle al cuadro azul sí porque empató el último juego empataron y los otros dos anteriores había ganado Motagua 1 por 0 1 a 0 los dos bien aquí va a tener que retirarse momentáneamente Montes cayó mal sin dolor en la espalda queremos que no sea nada grave sí de acuerdo más que el dolor del golpe la caída sí fue fea aprovechamos para contarle que contra el pie de atleta y hongos en la piel lo más efectivo es el nuevo Funifar Ultra que elimina los hongos en una semana sí porque estaba expuesto ya ya estaba en el aire ya había despejado de cabeza y llega a destiempo ese contacto con el delantero Albert Edis que tiene que salir de la cancha y momentáneamente el partido estará 10 contra 10 Olimpia-Motagua hay tiro libre tiro libre para el Olimpia lo va a hacer Arnold Peralta a ver es abajo sí bien se prepara Peralta vamos a ver cuánto adiciona el árbitro cuatro minutos cuatro más ahí la tomó Diego Vázquez que es portero se hace un operante que hace para atrás bueno cada quien juega su partido así es cuando llegaba Rubilio con toda tensión la va buscando nuevamente el Olimpia con Stupiñamba no quemase afuera saque de banda seguros Atlántida solo marca campeonas perdón seguros Atlántida hacemos más por usted ahí saque de banda que favorece al Olimpia lo va a hacer Arnold Peralta se termina el partido ya la tiene Stupiñan viene el centro el balón muy pasado la va a buscar Albert Ellis la tiene Ellis sigue Eli le va a pegar Eli y golazo gol 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 el Olimpia tremendo latigazo de derecha que saca Albert Ellis Olimpia 3 Motagua 1 liquida el partido el juvenil Ellis al primer poste ganó la pelota Ellis se anima recorre unos metros y saca el remate venciendo la estirada de Sebastián Portigliati recordando que Juan Pablo Montes ya no estaba en la cancha por lesión no se había coordinado bien en defensa el Motagua lo aprovecha Albert Ellis y da el jaque mate al partido en el superclásico en el partido de ida gana Olimpia 3-1 señoras y señores el Olimpia con uno menos al final liquida el partido gol de Albert Ellis y se está quedando con el primer clásico del campeonato golazo de Ellis y Olimpia lo está ganando aquí la tiene Luca Gómez el taquito regala la pelota Gómez me parece que hay un codazo de Gómez parece un codazo de Gómez el árbitro dice que no que hay saque de banda que favorece el Motagua se metió en la cancha ya Peralta atención la tiene el Chino Disco intenta pasar el Chino sigue el Chino sigue el Chino ahora se sale del área Oseguera centro de Oseguera cabezazo de Fabio intenta el Motagua con Figueroa le queda Silva no puede Silva aquí la tiene Donis Escobel van a atender a Peralta si que se queja de una falta de un codazo al rostro ya se levanta si vamos a verla si si realmente fue un codazo no el árbitro no la pitó estaba bastante cerca ahí la tenemos claro que si 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 era roja era roja para Luka para Luka Gómez era roja para Gómez tremendo codazo de Luka Gómez sobre Arnold Peralta no lo observó el árbitro no lo vio el árbitro muy bien el equipo de producción con la repetición los nominados al Oscar luchan por la estatuilla dorada y tú por 5000 empiras envían la letra F al 0025 y participa por este gran premio el costo por mensaje es de 19 centavos de dólar impuesto incluido atención ahí no pudo llegar la pelota con Ever Alvarado insiste Motagua va a venir el centro de Crisanto el cabezazo Donis Escobar Escobar le dice que no al Motagua adelante bueno llevando de emergencia a Juan Pablo Montes una conducción en la espalda dice el doctor va a ser ingresado de emergencia en este momento bueno se quedó con 10 Motagua si se quedó con 10 Motagua porque ya no tenía cambios y el gol fue con 10 exactamente y justo en esa posición donde juega Rosomonte exactamente lo aprovechó muy bien el Olimpia en este caso Albert Ellis para anotar el tercer gol bueno insistimos que esperemos que no sea nada grave para Juan Pablo Montes Olimpia lo terminó dando vuelta perdía 1 a 0 en un gran primer tiempo de Motagua pero ya al final de la primera etapa levantó su nivel Olimpia y en el segundo tiempo ha sido mejor balón que va hacia afuera saque de banda favorable al Motagua lo va a hacer Figueroa ahí está Figueroa se toma su tiempo Figueroa ya está todo dicho señoras y señores final del clásico ha ganado el Olimpia por 3 goles a 1 en un segundo tiempo de ensueño tanto en ofensiva como gracias a Donis Escobar también totalmente de acuerdo Samael Banegas que está en cancha para darnos su reporte de los jugadores vamos a tratar de hablar con Arnold Peralta que en este momento saluda a sus compañeros después de lo que ha ocurrido Arnold bueno debut con triunfo Sí, gracias a Dios se logramos por un resultado importante creo que un digno rival como Motagua la verdad que veníamos de menos a más el equipo sabía que iba a remontar el primer tiempo se jugó bien el segundo tiempo pues sabíamos de que Olimpia iba a salir con otra cara y gracias a Dios se pudo sacar el resultado ¿Cómo te sentís? No, bien, bien un poquito hogado por aquí por la altura pero creo que poco a poco me voy adaptando al sistema que el profe quiere y esperamos pues seguir mandando la confianza a la afición y el cuerpo técnico teníamos un gesto ahí con Rugelio que querías a salir ¿te das parte? No, no creo que a veces hay que meterle un poquito picardía al partido creo que se iba ganando creo que en ese momento así pues es bueno la picardía a ver si el rival